¡Gracias por estar ahí! Una mañana más, cada día somos más, me alegra contar contigo, ya sabes que no quiero que te sientas solo ni sola. Hola, muy buena gente esta mañana, la mañana de Andalucía, mejorando lo presente para acompañarte y compartir de corazón lo mejor que tenemos. Oye, me acabo de dar cuenta que siempre que estoy hablando, hago eso, hago así, pon, 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 me salgo de plano, pon, hago un canguro. Llevan aplaudiendo desde el pasado viernes, son así ellos, no pueden evitar aplaudir, vecinos de Málaga y de Totalán, aquí están, son impresionantes. Llevan aplaudiendo, siguen batiendo récords en nuestro aplausómetro. Tengo un problema en casa, ya te lo contaré luego, pero estoy más tranquilo porque está él. El mejor corredor de seguros es Francisco Alcaide. ¡Gracias! Dice mi niña que tienes cara de princesa de cuento. ¡Qué guapa es! La mejor abogada y mediadora, Inmaculada Ramírez. ¡Bien! El mejor médico es... y músico, Gerardo Pérez. ¡Bien! Aficionado a la música. Aficionado a la música. Es el glamour, es el mejor abogado del mundo, Claudio Buenestado. ¡Bien! Me acaba de decir, pero ¿por qué a mí nunca me llamas guapo? Y tú eres más grande que Barcelona, te lo digo, gente. Bueno, por fuera, por dentro, guapo, se mire por donde se mire, experto en daño corporal, acupuntor. ¡Germán Navas Jr. ¡Bien! Y se acaba de enamorar Andalucía de la mejor abogada y escritora, Regina Román. ¡Gracias! ¡Buenos días! Mira, hablando de amor, tú y yo estamos enamorados de nuestra tierra, de Andalucía. Siempre digo, de su paisaje y de su paisanaje. Ya he vuelto a votar otra vez. Hoy quiero presentarte a un pueblo precioso, que no conoces Totalán, que no conoces Totalán. Pero, hombre, por favor, te lo voy a presentar y tengo un guía. Viene vestido de rojo pasión. ¡Adelante, amigo mío! ¡Vente por aquí! Me meto por aquí porque vi por tu micrófono. Que lo tengo yo guardado. Aquí está mi amigo. ¡Vente! ¿Tu nombre? Antonio Castillo López. ¿Tú quieres coger el micro? ¡Cógelo! Ahora mismo ya, con la camisa y el micro, eres Rafael ahora mismo, ¿eh? ¡Eh, Rafael! He visto de oscuro, pero también lo he visto yo de rojo pasión. Escúchame, Totalán, ¿yo por qué tengo que ir a tu pueblo? Porque eso es lo más guapo que hay, de Andalucía. Pero tú pégate el micro, si no lo cojo yo. No, es que vaya que... Tengo hambre, vaya que me pegue. ¡Míralo! Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Mira, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, por ejemplo. Sí. ¿Eh? Que es un edificio precioso, en el siglo XVI. Está en obra. Está en obra. Está en obra. La están restaurando, para que quede todavía mejor. Está en más, más claro. El dolmen del Cerro de la Corona. Eso es, yo vivo por debajo. ¿Y qué tal es el sitio? Eso es maravilloso. Espectacular. Espectacular. Exactamente. Espectacular. La torre Vigía Salazar. ¡Uh, eso ya! De época musulmana. ¡Uh! La iglesia de Santa Ana. También una preciosidad. El monumento a Antonio Molina. ¡Oh! Eso, ya ves, el tío con los pelos allí que tenía, está precioso aquello. Pasó su infancia en el municipio, por cierto, Antonio Molina. Tierra de Arquícate. De renación, de renación huelga. Ajá, efectivamente. Para precisar, para precisar. Torre del Violín. Torre del Violín. El Mirador del Fagal. Es de ahí. Correcto. El Paseo de la Salud. Eso es lo mejor que han hecho. Los jardines favoritos de Daniel. Los jardines de la Cascada. Eso es. Efectivamente. El Paseo de la Salud, así no tenemos colesterol ninguno allí. Eso es. Y, escúchame, para cuidar de la salud, creo que tenéis una comida y estupenda. La champa y la la otra. Eso es lo maravilloso. ¿A eso te vas a invitar todo el mediodía? Cuando tú quieras. Me lo has dicho. La sopa de abajo me gusta. Sí. Y el gazpachuelo también. Vaya mezcla, Fernando. Y el ajo blanco. Y el ajo blanco. Vamos a reventar. Vamos a ponerlo. Andalucía, mucho por ver. Muy bien. Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho. Gracias, campeón. Vente conmigo. El mito ya me lo quedo yo. Gracias, compañero. Pasa una gran mañana. Sabéis que una de cada ocho mujeres va a padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. Uno de cada ocho. Yo le quiero preguntar, por favor, que levanten la mano, ¿quiénes del público sabéis autoexploraros para poder detectar quizá un bulto sospechoso, para poder prevenir posible tumor, que levante la mano quien se ha palpado las mamas con criterio? Uno, una, es curioso, ¿eh? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. Pero el porcentaje de mujeres es mucho mayor. Según ha dicho el médico, la mayoría no lo sabe hacer. No lo ha hecho nunca. Si van a lo mejor, doctora, a las revisiones hospitalarias. Pero en casa no lo saben hacer, ¿correcto? Correcto. Es así, Fernando. Y creo que hoy vamos a dar las pautas para que las mujeres se puedan autoexplorar. Estamos en plena campaña, por cierto. Estamos en plena campaña para la detección precoz del cáncer de mama, que a tiempo puede resultar absolutamente superable, pero a destiempo acarrea unos problemas incluso letales. Por tanto, me parece que es una información de ayuda fundamental. Y vamos a aprender a hacer la exploración por nosotras mismas con el doctor aquí en Platón. También esta mañana me preocupa mucho la situación de una mujer, en este caso de una señora de 76 años, se llama Juana, reside en el cerro de Andévalo, en Huelva, y se ha quedado sin casa por culpa de un incendio. Vais a ver, las imágenes son impresionantes, pero antes quiero escuchar el testimonio de nuestra protagonista. Se quema todo. Todo. Y a las 6 de la mañana me despertó el golpe de San Ángela. Entonces me levanté y estaba empezando a arder el sofá. Y al zorra vearlo, porque estaba empezando, me dio la bofita de huma así, fuerte, y ya me fui a salir a la calle corriente y ya me fui a decir, pero ya no se pudo hacer nada. Curioso el origen del incendio. Se trata de una capilla con velas dedicada a Sor Ángela. Al parecer que da una pequeña llama, ella decide acostarse, entiende que se va a apagar por sí sola la vela, sin embargo que va. Es la causa de lo que estáis viendo. La casa por completo arrasada. La casa de toda su vida. Nos pide ayuda para reconstruir su hogar. Madre mía, cómo está la casa. Creo que no le ha quedado nada. Luego le vamos a preguntar. Pero va a hacer falta, por tanto, de todo. Así que abriremos teléfonos para pedir vuestra ayuda esta mañana. Mala suerte. Ojalá que cambie. Y eso depende de la solidaridad de vuestras llamadas. Esta mañana también estamos muy preocupados por una grúa que amenaza la vida de 120 familias en un barrio de Málaga. Al menos es lo que ellos consideran y es su denuncia desde hace prácticamente siete años ya. Siete años viviendo con la grúa que vais a ver. Es el Paseo de la Salud. Las inmediaciones del barrio donde se encuentra semejante elemento. Abandonado. Y por cierto, enseguida vais a ver una fotografía de un detalle que demuestra el mal estado en el que se encuentra la grúa. Está oxidada, deteriorada por el paso del tiempo. Cuando la grúa se balancea por culpa de la fuerza del aire, los vecinos piensan que se puede desplomar sobre su cabeza. Vamos a ver cuál es su vida. Vamos a ver cuál es su día a día. Hay una señora en particular que tiene la casa prácticamente debajo y que no puede seguir así. En un reportaje de Amanda Párraga salimos de dudas. Miedo es la primera palabra que se les viene a la mente cuando le preguntamos por la grúa y su día a día. Pues se vive con miedo porque eso no tiene mantenimiento ninguno y estamos en peligro de que eso se caiga o se deteriore o se caiga una pieza y nos caiga encima. Mucho miedo. ¿Te quedas justo encima de la grúa? Justo, justo encima. ¿Cómo se vive? Pues yo con mucho miedo la verdad. Nos da un poquito de pánico, además que subimos arriba al trastero y lo tenemos encima, la vemos y nos da un poco de pánico. Día de viento pues con mucho miedo porque teme que se pueda caer. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en el cuarto, justo donde está la grúa. ¿Y cómo es su día a día? Pues mi día a día es de preocupación porque la grúa está ahí, que se ve desde mi casa, que es un cuarto, se ve que está oxidada, que está deteriorada, que gira con el viento. Entonces pues mis nietos están muchas veces en la casa, hay muchos niños también en el bloque, hay una guardería aquí enfrente. Entonces pues es una preocupación que eso al fin de hoy se pueda caer. Lleva ya unos años así y nosotros claro nos preocupa por el tema de los niños porque la grúa, los días de viento se mueve, los niños como veis pues están por aquí corriendo, están jugando. Que caen tornillos a los patios, no podemos tender porque los excrementos no nos los dejan y aparte de que es que me da pánico y cuando hace mucho aire pues me asomo y digo, Dios mío, seguiré viviendo, esto se me va a venir encima. Los niños, niños y mayores solo quieren dejar de sentirse acechados por esta grúa. Lo que ni por un momento quieren compartir los vecinos de esta barriada de Málaga, ni nadie, son imágenes como estas. Estáis viendo grúas desplomadas sobre edificios contiguos a donde se encuentra dicho elemento. Grúas que en muchos casos llevaban años inutilizadas, pero que no había dinero para desmontarlas o quizás la obra no se había finalizado y seguían ahí. Hay accidentes que además acarrean víctimas mortales. Estamos viendo diferentes imágenes de distintos hechos que han acontecido en Andalucía y en el resto de España durante los últimos años. Precisamente de ello es de lo que huyen los vecinos de esta barriada de Málaga. No quieren que la grúa se les desplome sobre sus vidas. Y hay una guardería donde están los niños a esta hora de la mañana en sus aulas pasando buena parte del día. Claro, las madres y padres pues no están ni mucho menos tranquilos sabiendo que puede ocurrir lo que estáis viendo en esas imágenes. No es alarmar, es una descripción objetiva de otros hechos. ¿Cuál es el nivel de riesgo de esta grúa? ¿Qué dice la constructora? ¿Qué dice el ayuntamiento? De todo ello queremos hablar. Lo que necesitan los vecinos es una solución. Por eso están en Tiene Arreglo. Y por eso estamos en Málaga con Amanda Apárraga. Amanda, ¿con quién te encuentras? Buenos días. Buenos días, Fernando. Pues mira, esto que tengo aquí a la izquierda es la fachada de la guardería. Toda esta fachada que va desde allí hasta allí es la guardería, como estáis viendo. Y justo detrás hay un patio que es donde juegan los niños cuando tienen su hora de recreo. Bueno, pues mira dónde está la grúa, Fernando. Si puede enseñarle a Jenny ahora, mira dónde queda la grúa. Ahora mismo está mirando hacia la derecha, pero cuando hay viento, pues se pone mirando frente a la guardería y va cambiando de lugar. Claro, va cambiando conforme la orientación del viento. Conforme el viento. Efectivamente. Exacto. Entonces, pues imagínate, hay días que se ven los niños con la grúa justo encima de sus cabezas. Imagínate estos padres cuando ven esta imagen, pues el miedo que sienten. El mismo miedo que sienten los vecinos que viven en los edificios de alrededor. Como por ejemplo, pues todos estos vecinos, unos viven en este edificio, otros allí, otros viven justo enfrente. Y como la grúa está móvil, pues en función del viento, un día le afecta a uno y otro día le afecta a otro. Si te parece, vamos a hablar con Mari Carmen, que está haciendo de portavoz de todos los vecinos para que esta grúa desaparezca de aquí, que lleva ya unos siete años. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días. Buenos días, Mari Carmen. Gracias. Buenos días, Fernando. Gracias, Amanda. Hola, Fernando. Vivís con una impresionante y peligrosa veleta sobre vuestras cabezas. Sí. En ellos se ha convertido esta grúa. ¿Desde cuándo, Mari Carmen? Pues hace siete años. Siete años con su día y su noche. Siete años que lleva ahí, sí. Y no vienen ni a revisarla ni nada. Eso está totalmente sola, vamos. Y es un peligro grandísimo, porque eso, como tú has dicho, Fernando, pues esto es una veleta. Unas veces nos toca a unos vecinos, otras veces a otros, y es un peligro grandísimo. Yo me levanto por las mañanas y digo, ay, Dios mío, gracias a Dios que estoy todavía bien. Porque es que es un peligro grandísimo. Hay algo que me, que me, bueno, me sobrecoge incluso, ¿no? Pensar que están los chiquillos por ahí, vuelvo a hablar una mañana más como padre, pero no hace falta, como ciudadano en general. Es de sentido común que te dé miedo saber que están cayendo tornillos de la grúa. ¿Esto es así? Sí, 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 sí. Están cayendo, las cabezas de los tornillos están cayendo. Y encima que hay muchas gaviotas, y los excrementos de las gaviotas, eso es temible. No podemos tender ropa, porque es que se le caen a la ropa y se la come, la corrumpe, vaya. Y es temible, es temible tornillo, el ruido que hace, y porque este invierno, gracias a Dios, no hemos tenido tormenta. Pero cuando hay tormenta, eso es temible, pero temible, vaya. Yo que soy, me da un pánico las tormentas, pues nada más que hago asomarme a la ventana a ver cómo está la grúa. Y la verdad es que llevamos siete años de pánico. De miedo no, pánico. Claro, es que lo llamativo del caso es que nunca sabes dónde está la pala enorme de la grúa. No sabes si está justo encima de tu casa, de la guardería o dónde. Por cierto, Carmen, tengo en el plató a un padre, de un alumno, alumna, ahora me precisa, de dicha guardería, que es el abogado Claudio Buenestado. ¿Tus hijos están ayer ahí? Mi hijo está en la guardería, vamos, esta mañana de hecho lo he dejado en la guardería y he visto la grúa, ya, porque da a lo que es a la zona de la avenida, de la avenida Carlos Gaya. Entonces, pues efectivamente es un riesgo, tenemos un riesgo. Un riesgo muy grande. Exactamente, y además porque justo en el patio, es decir, el brazo de la grúa, no donde tiene el contrapeso, sino donde está el brazo, donde está el gancho, precisamente es lo que en algunos momentos cuando gira la grúa cae justo encima de lo que es el patio. Del patio. La pluma, ¿no? Es como se llama. Exactamente. Sí, la pluma. Correctamente. Yo tengo al lado, yo al lado tengo una casita mata y la verdad es que es temible, que es lo mismo los críos, que es nosotras, es que todo el mundo, porque si lo largo es eso, la pluma va para un lado, el contrapeso viene para nosotros, que son dos piedras muy gordas, entonces estamos en lo mismo. Tres. Tres. ¿Ves? Ya. Así que, yo, sí, yo a este señor yo lo conozco de vista. Y Claudio, con tu niño allí en la guardería, más de una ocasión piensas en lo que puede ocurrir o mejor obviamos el asunto. Mejor obviamos el pensarnos, de todas maneras, si hay una cosa que es cierta, es decir, aquí tiene que responder alguien de esa grúa, es decir, del mantenimiento o de las revisiones o desde el montaje en el caso de que proceda. Bueno, comentándolo antes en la reunión que teníamos con la compañera, con Inmaculada Ramírez, nosotros entendemos que aquí hay una responsabilidad de la constructora promotora o en su caso, si no se hiciesen responsables ellos de lo que es el mantenimiento o desmontaje, sería la administración pública. En este caso el ayuntamiento quien tiene que velar por esos intereses. ¿Solución? Bueno, mira, yo hace... Dime, Maricarmen. Hace dos años, como nosotros no sabemos a quién pertenece eso, hicimos un escrito al ayuntamiento, a Urbanismo. Yo recogí firma de todos los vecinos. Yo la llevé a Urbanismo, lo tengo sellado, lo tengo todo y hace dos años y aquí no ha respondido nadie. Oye, a mí me llamaron, sí, se va a quitar, se va a quitar, pero ahí se quedó. O sea que llevamos luchando muchos años, ¿verdad? O sea que has presentado una reclamación a la Gerencia Municipal de Urbanismo pidiendo la retirada de la grúa, pero de momento no ha habido una respuesta. Nada, nada, ninguna. La fecha es de 2011, Maricarmen. Hace dos años. 2011 tengo yo. Sí. Estamos en 2014. Bueno, esto hace tres años. Lo que sigue pasando el tiempo y no hay nada... Lo que ocurre... No, nada, nada. Fernando, es que muchas veces presentamos el escrito ante la Gerencia de Urbanismo y en ese escrito lo que ponemos es en conocimiento de la Administración Pública la situación en la que se encuentra. Con lo cual no es que estemos instando una denuncia, sino ponemos en conocimiento y se abre un expediente. Por lo tanto, muchas veces el Ayuntamiento o la Administración Pública que corresponda no tiene obligación, digamos, de contestarnos a nosotros como tal. Inicia el expediente y en el expediente se le puede requerir, se solicita información, ver en qué estado se encuentra, etc. ¿Qué ocurre? Que no hay una obligación, digamos, porque no somos parte en el procedimiento o en el expediente que se inicia. Si habría que hacer es hacer un seguimiento de ese expediente. Ver si el Ayuntamiento en su día le requirió a la constructora o a la promotora, que es la titular, tanto del alquiler como de la propiedad de esa grúa, y ver si ha cumplido con todas las obligaciones que marca la ley, es decir, la revisión bianual de los dos años y si mantiene todavía lo que es el contrato de alquiler en vigor, etc., si fuese un arrendamiento. Bueno, esas son las posibilidades. Tenemos también un corredor de seguros en Plató. Yo no sé si vuestro apartado tiene algo que ver aquí. Porque nosotros, lógicamente, podríamos intervenir a hechos consumados, es decir, si ocurre algún siniestro y se puse en daño, pues la póliza de responsabilidad civil, si la tiene en vigor la empresa constructora, cosa que si está en ley concursal me imagino que no la tendrán abonada, porque entre otras cosas ya no tienen actividad, pues nosotros a priori no podríamos iniciar ningún trámite ni nada, solamente ya digo, caso de que pueda ocurrir algún siniestro. No obstante, sí sería también, incluso a Mari Carmen, como portavoz del grupo de vecinos, sería en principio ver cómo está el expediente del ayuntamiento y, aunque una empresa esté en concurso, aunque una empresa esté en concurso, existe un responsable de esa empresa, ¿vale? Es decir, la empresa como tal, aunque esté concursada, no queda descabezada, tiene un representante, que es el administrador concursal. Habría que hacer un escrito al administrador concursal para que solicite al juez de lo mercantil, que es quien está viendo ese concurso, que en caso de un peligro inminente, como es que se pueda caer esa grúa y pueda causar un daño, se autorice a desmontar y se libre una partida de fondos para poder quitar esa grúa. No obstante, el ayuntamiento tiene un deber de vigilancia y un deber, en todo caso, de requerir... Un subsidiario, de alguna forma, ¿no? Exactamente. O sea que puede entrar de oficio, en definitiva, y retirar la grúa considerando que puede ser un peligro para la ciudad. Claro, hay que hacer un seguimiento de ese expediente, ahora mismo no sabemos cómo está. Lo que pasa es que ya han transcurrido tres años. Dile, Mari Carmen. Que no es solamente la denuncia que yo puse, que no fue una denuncia, fue un escrito. Una reclamación, sí. Sino hay muchísimos vecinos que han vuelto a mandar también. O sea que no hay solamente una, hay muchísimas. Ya. Puesta por los presidentes de la esquina, por otros muchachos que viven en la esquina, en otro bloque. Pero entonces, ¿no habéis presentado más que una reclamación individual? No, 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 ha habido más. Ha habido más, pero cada uno por su parte. Por su parte, sí. Bien, me parece inmaculada Ramírez, abogada, que es justo lo contrario de lo que hay que hacer en estos casos, ¿no? No, buenos días. Lo que sí es verdad es que desde hace un tiempo para acá ya está aprobada la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, en el momento en que una persona, aunque no sea física, una empresa comete un delito, si en este caso se pone en conocimiento o bien de los gestores de esta empresa y si está en concurso del administrador concursal, que esto conlleva un peligro con un informe que acredite que evidentemente no ha pasado las revisiones, que está oxidada, que se está cayendo parte del material que forma la grúa, y el administrador, que en este momento sería el único responsable de lo que se gestiona en la empresa, no hace nada, sí tendría él personalmente una responsabilidad penal en nombre de la empresa. Y por lo tanto, ahí sí estaríamos hablando de algo más serio. El problema es que si el ayuntamiento no hace nada, pero tampoco la propia empresa tiene conocimiento de estos hechos, porque el ayuntamiento simplemente ha recepcionado la reclamación y no ha hecho ningún tipo de diligencia ni de investigación. La empresa tendrá conocimiento de los hechos, no sé si de forma oficial, es decir, con papeles, o se lo habrán comunicado los vecinos. ¿Vosotros os habéis contactado con la empresa, Mari Carmen, con la que otros todos? No, 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 porque no sabemos, nadie nos dice a quién pertenece. No, por supuesto, ellos son los responsables de lo que ocurra y además no sabemos si tampoco es una subcontrata la que es la dueña de la grúa, de la propia empresa. Es que la grúa puede ser la grúa. A nosotros nos han dicho que esto pertenece a Unicaja, que se ha quedado Unicaja con el bloque, digamos, pero claro, nosotros en Unicaja a quién vamos. También hay que determinar, Fernando, que nosotros nos hemos ido... Deberían personarse en el procedimiento concursal en el que está la empresa y saber qué bienes tiene, si eso es parte del activo, si se puede... Es un arrendamiento, si la grúa es arrendada, alquilada. Los que desean estos vecinos 120 familias es una solución inmediata. Creo que la mejor manera, Mari Carmen, es hacerlo de forma conjunta. También te lo digo. Exactamente. En otras reclamaciones que hemos conocido en Tiena Arreglo, es ideal hacerlo todos en grupo, no es igual. Pero, Fernando, es muy fácil. Va a registro mercantil y que vea en qué situación está la empresa. El registro mercantil tiene que constar. Si está en concurso, si no está en concurso, si está en concurso... Ya, pero que son cosas diferentes. Lo que yo estoy diciendo ahora es que presenten una reclamación conjunta. Pero contra la empresa en el procedimiento en el que esté la empresa. Al registro mercantil, viendo que... Claro, sacan una nota simple y ver cómo está la empresa. Si está en concurso, pondrá cuál es el número de procedimientos. Se personan el concurso como parte afectada por unos daños que se pueden producir o por un posible peligro. Y a partir de ahí, actuar contra el administrador. Bueno, vamos a ver. Mari Carmen, quiero que sepáis que estamos en contacto con el Ayuntamiento de Málaga y que estamos a la espera de conocer una respuesta. Vamos a intentar conseguir dicha respuesta. Ojalá que sea positiva para vuestros intereses durante la mañana. ¿De acuerdo? Vale. Me parece pobloso. A ver si es... Sí, Fernando. Yo te ruego, por favor, que os desplacéis con independencia de que nosotros, desde aquí, de los servicios centrales de Canal Sur, estemos intentando, el equipo que tiene arreglo, pues, conseguir dicha respuesta y que tengamos, bueno, pues, una decisión que sea favorable, repito, a los deseos de estas familias, que seas tú misma también, por favor, quien se persuade en el Ayuntamiento para ver qué podemos conseguir durante la mañana. ¿Te parece? Perfecto. Claro que sí, claro que sí. Pues, estamos en contacto. A ver si podemos conseguir algo. Mari Carmen, dame la mañana. A ver qué podemos conseguir. ¿Vale? Venga, gracias. Estamos en contacto de aquí a las dos de la tarde. Ese es el plazo que te pido. Vale, Fernando. Gracias a ti. Venga, pues, hasta luego. Gracias a vosotros. A ver si tiene arreglo. Hasta luego. Una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de mama a lo largo de su vida. Hay que tomarse muy en serio, no ya la revisión médica, sino aprender a palparse, sí, autoexplorarse para detectar cualquier tipo de anomalía, de posible problema. Pero nos sorprende la falta, no sé ya si de información, porque hay mucha, pero sí de recepción de la información, de interés ciudadano al respecto. Porque muchas mujeres, y me lo ha comentado y lo ha confirmado nuestro especialista hace un momento, en su vida, en algunos casos, hasta que no hay más remedio, van al médico a hacerse la revisión y en la mayoría de las consultas que hemos realizado no saben explorarse, no saben empezar a prevenir desde su propia vida, desde su propio cuerpo, desde su propia costumbre de hacerlo en casa. El cáncer de mama se ha convertido en el cáncer más habitual entre las mujeres. Se estima que una de cada ocho mujeres lo padecerá a lo largo de su vida. La detección a tiempo hace que las posibilidades de su curación sean prácticamente del 100%. ¿Cómo podemos detectar a tiempo un posible cáncer de mama? ¿Podemos prevenir su aparición? Médico especialista en cáncer de mama. Vente conmigo, por favor. Yo quiero preguntarte, para empezar, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para que una mujer empiece a preocuparse? Bueno, muy fácil. Lo primero es la aparición de algún bulto en la mama. Lo segundo, podríamos decir por orden de frecuencia, que se note algo diferente, una asimetría de una mama respecto a la otra. ¿Una asimetría? O sea, que tenga un tamaño... Distinto. Diferente. Pero que la haya aparecido recientemente. Eso es. Que le aparezca alguna alteración de la piel. En la piel puede aparecer un edema, un enrojecimiento y eso puede tener una causa infecciosa, pero también hay que pensar que puede tener otros motivos. Y muy importante, la zona de la areola pezón. En el pezón y en la areola pueden aparecer. Hubieron unos signos que son esa retracción, que después explicaremos cómo es, retracción en la zona de la areola pezón. ¿Retracción qué quiere decir? Que se encoge el pezón, se mete hacia adentro. Hacia adentro. Y otro, es muy importante también que aparezca secreción a través, sobre todo, de uno de los dos, porque cuando son los dos suele ser de tipo benigno. Secreción o de tipo hemorrágico o una secreción serosa, acuosa. Bien. Eso, digamos... Son los síntomas generales. Los síntomas generales que la mujer puede... Vamos a aprender a detectarlos, ¿eh? Pero por nosotras mismas, ¿de acuerdo? Pero antes, quiero hablar de prevención y quiero saber si hay algunos alimentos que puedan ser favorables dentro de los factores de riesgo que hay, para prevenir el cáncer de mamá. Cuéntame. Tenemos, por ejemplo, verduras y hortalizas. Empezaremos diciendo que, como siempre, la dieta mediterránea es que es una realidad. Entonces, todo lo que sea relacionado con los vegetales... O sea, por ejemplo, estos dos vegetales de tomates... Estos tomates. Que tienen además... Espléndidos. Sí, por supuesto. Encima, tienen antioxidantes, son los llamados licopenos, en este caso, y que los antioxidantes hacen que... Esto suena muy bien. Es decir, hay que tomar tomate para prevenir el cáncer de mamá. En general, el cáncer... En general, pero quiero decir, ¿esto debe ser un hábito? ¿Tienen que consumirlo diariamente? Bueno, siempre es aconsejable alguna ensalada. Por eso tenemos, sobre todo, pues... Tenemos aquí también una buena lechuguita. Lechuga. Tenemos las zanahorias, que tienen carotenos, vitamina A... O sea, que tenemos todo... O sea, consumir dosis importantes diarias de este tipo de productos, de la huerta... De la huerta, y se está nociado con el aceite vegetal, aceite de oliva, que es extra virgen. O bifes extra, correcto. Exactamente. Y muy importante, hablando, porque los aceites son vegetales monoinsaturados. Hay que evitar, en lo posible, para decir lo que es perjudicial, las grasas saturadas. Evitar, sobre todo, las grasas animales. Ya. Y no comer... Bueno, se puede comer carne, pero no abusar de los productos cárnicos. Y sí... Una dieta saludable es uno de los mejores preventivos. Y todos más o menos sabemos que tiene que ser rica en productos frescos. Exactamente. Cuéntame. Ah, estos son... Las hojas extractos. Las hojas. Claro, las hojas. Las hojas es... Si lo podéis ver, a ver. Aquí. Os lo enseño. Ahí. Y lo tenéis. ¿Esto es donde se compra, por cierto? ¿Esto es donde lo compra? Esto es normalmente en herboristería. En herboristería, sí. Esto tiene... Las hojas tienen los flavonoides y tiene... Entonces, es muy importante... ¿Y esto cómo lo tomo? Ah, yo ya en la parte culinaria... Quiero decir, esto es una cuestión... De esta manera, tú, Paco, que te dice el doctor, al corredor de seguros. Entre otras cosas, también soy el secretario de la Academia Gastronómica de Málaga. Ah, mira, mira. Ah, pues entonces estamos con la persona idónea. Y bueno, se puede elaborar de muchísimas formas. Con ensaladas, fundamentalmente. O condimentado, con guiso y demás. Bien. Bueno. Pues magnífico. Son las isoflavonas. Esto es muy importante porque se ha demostrado... Se puede hacer potaje como si fuera lenteja, me acaban de decir. Sí, también se puede. Se puede hacer de todo. Estupendo. Te insisto en el tema de las isoflavonas porque es muy importante que se ha visto que los tratamientos hormonales, cuando son innecesarios, sobre todo la mujer posmenopáusica, esos tratamientos hormonales sustitutivos que se llaman, pues hoy en día se trata con isoflavonas. O sea, que esos mareos, esas cosas que hay, los sofocos y demás, en principio sí. O sea, que la soja también es buena para los mareos. Para los mareos y sobre todo para esos sofocos que tienen las mujeres, para el hueso también, o sea, que tienen una serie de ventajas. De propiedades que son positivas. Aquí veo el té verde. El té verde. El té verde también tiene antioxidante y es estupendo. El té verde y el chocolate negro. El chocolate negro también. ¿Ah, el puro? Perfecto. Bueno. Te me ha venido arriba. Claro. Pero eso sí, el alcohol es malo, digamos, el alcohol tomado en cantidad. Pero una copita de vino tinto, pues tiene también un antioxidante y es preventivo en general para el cáncer. Nuestro gastrónomo también lo recomienda. Una copita. Una copita. Bueno, oye, si son dos, tampoco vamos a empatar el partido. Hay que aprender a detectar a tiempo el cáncer de mama y de lo que nos hemos dado cuenta es de que muchas mujeres no tienen ni idea y no tienen conocimientos suficientes para hacer la autoexploración, mamaria, por sí solas. Hemos salido a la calle a preguntar y este es el resultado de la encuesta. ¿Usted se ha hecho alguna vez una revisión de mamas? Pues ahora mismo no, así específicamente no. Me he hecho revistas en ejes ginecológicas, pero específicamente de mama no. No, todavía no. Pues nunca. Pues todavía no. No. ¿Y qué edad tiene, si no es mucho preguntar? 47 años. ¿Pero la piensas hacer más adelante o ahora? Sí, bueno, el año que viene a lo mejor. O este verano a lo mejor me hago, cuando tenga tiempo. Muchas veces que por falta de tiempo no se hacen esas cosas. Se van dejando, pero que sí, que me la pienso hacer. Pues ya llevo cuatro mamografías y el año que viene me toca otra vez. Y de este pecho me quitaron un burtillo hace ya 30 años. ¿Y se lo detectaron a través de una mamografía? No, que me lo note yo. Y entonces se hizo la prueba, ¿no? Entonces me hice la prueba y entonces me lo quitaron. No, nunca. Bueno, de jovencita, con 19 años, y eso sí porque me dolía, pero ya no. ¿Y qué edad tiene ahora? Yo 44. ¿Y se la piensa hacer en el futuro o ahora? Claro, porque mi madre se murió de eso. Y entonces pues sí tendré que ir al médico ya para que me la mande. No. Nunca. ¿Se la piensa hacer más adelante? Pues se pone que sí, mi vida sí, mira. ¿Qué edad tiene? 41 años. No me la he hecho nunca, pero con la edad que tengo ya, más años que la cruz de la barrera no me la he hecho ahora. Yo ya sí que me la hice, yo ya soy muy vieja, yo ya me la hice, ya hace. Nunca. ¿Nunca? ¿Y eso? No sé. ¿Qué edad tiene usted? 79 años. ¿Y no se la piensa hacer? Para esta altura. Hasta la altura ya no me la hago. Me llama mucho la atención. Es decir que, y he escuchado, perdóname Gerardo, incluso a una ciudadana que dice, mi madre murió de este problema y yo no me he hecho. Pero ya no es una cuestión de autoexplorarse en casa, sino que vamos más allá, sino que no se han hecho una revisión en el hospital. Que no han ido a verte en su vida. A partir de que hay que hacerlo. En el hospital y en la consulta del médico de cabecera, que es por quien hay que empezar. El cáncer de mama aumenta su incidencia a partir de los 40 años. Esto es importante. El genético, hay un cáncer genético que se da en un 10% de los casos, ese puede empezar antes. Pero en general, el aumento de disidencia es a partir de los 40 años. Y aunque una persona sea mayor, su exploración, por lo menos la exploración del médico de cabecera, es necesario hacerla. Aparte de la autoexploración que ahora vamos a decir. Vamos con ella. Autoexploración. Estamos viendo diferentes fotografías con ejemplos de cómo tenemos que hacerlo, cómo tienen que hacer las mujeres. También hay que decir que afecta sobre todo a las mujeres, pero cada vez es menos raro que lo puede ocurrir a un hombre. Cuidado. Exactamente, hay un porcentaje pequeño, pero puede ser el hombre. Primero ejercicio, por así decirlo. Está muy bien porque se ve cómo con las yemas de los dedos se palpa, se hace una palpación que hay que hacerla en los cuatro cuadrantes. O sea, la mama se divide en cuatro, cuadrante externo, interno, superior y después el externo. Pero cuando dices palpar, ¿te refieres puntualmente o en círculo? Ahí está, en círculo. En círculo se va alrededor, se va palpando, nunca hay que coger la mama. No se coge la mama, sino que la mano se apoya. Se apoya con la yema de los dedos. Con la yema de los dedos, importante. Muy importantísimo. Y de manera circular es cuando... De manera circular y hasta llegar a la zona de areola a pezón. Bien. Que después diremos que... O sea, de fuera a adentro. Adentro, exactamente. Alrededor de la mama hasta llegar al pezón. Que por cierto, ahí lo que buscamos es algún bulto. Sí, y también con dos deditos se puede hacer una pequeña presión para ver si sale el líquido a través. Alguna secreción del pezón. Alguna secreción del pezón. Con dos dedos se hace una presión en el pezón. Exacto. No cosas así, sino con dos deditos así. Sin apretar, simplemente con... Un poquito de presión. Un poquito de presión. Vamos a hacerlo ahora enseguida con una potencial paciente. Pero tenemos más pasos que podéis hacer en casa y que podéis empezar a practicar. Insisto, la mayor incidencia en mujeres, pero en hombres también, también tenemos riesgo de sufrir cáncer de mama. Es llamativo, expresado así, pero existe la incidencia. Tercer ejercicio. Bueno, aquí en vez de circular lo han hecho hacia arriba y hacia abajo. El mismo movimiento con la yema de los dedos. Yema de los dedos arriba y abajo. Y abajo se va palpando en busca de algún... Tipo de anomalía. ... o alguna anomalía que hay. Y aquí ya se ha llegado a la zona de área de la pezón, lo que te decía que es conveniente hacer esta presión. Y quiero decir una cosa, hay muchos eczemas que no son eczemas del pezón. Cuando aparezca en la zona de área de la pezón, aparezca una lección de tipo eczematosa, hay que ir a consultar. ¿Pero eso qué quiere decir para que lo entendamos todos? Sí, pues que se tratan a veces con crema. Sí, en la piel. Aparecen escamas o costritas. Y entonces, esto es un eczema. Se manda una cremita. Puede tener que ver, ¿no? Claro, hay que hacer el diagnóstico diferencial porque puede haber un tumor de mama. Epidémico o de tipo cáncerígeno. Si lo que llaman enfermedad de Payette. Estos son los ejercicios, básicamente. Son muy sencillos, los podéis practicar en casa desde ya. Aquí falta algo que lo veremos después, que es también la exploración de la axila. Ajá. La cárcel axila que lo veremos después. Pues vamos a verlo con Carmen, ¿verdad? Carmen, adelante, por favor. Hola, que nos sento, Carmen. Bienvenida. Gracias. Hola, Carmen. ¿Qué tal? Gerardo, que es nuestro médico. Carmen, que está guapísima, está radiante. Por cierto, y huele fenomenal. Eso es algo que no os perdéis vosotros, así en la tele. ¿Cuántos años tienes, Carmen? 73. 73. Muy bien llevado. Yo firmo ya, ¿eh? Está fantástica. Carmen, ¿en alguna ocasión ha sido al médico, al psicólogo? Sí, me he hecho muchas mamografías hasta que ya llegó 69 y ya dijeron que no necesitaba más mamografías y hasta el día de hoy, pues la verdad que... ¿El médico quiere puntualizar? Sí, puntualizar, que eso es lo que llaman el screening o cribaje, pero eso lo quita para que ella vaya a la consulta de su médico a los 69 años. Sí, que ya se interrumpe lo que es la detección a través de lo que paga la Seguridad Social, que se hace gratuito, pero a partir de esa edad tiene que continuar con sus revisiones ginecológicas y de mama. Y ella quiere aprender, entiendo, Carmen, a autoexplorarse y a practicar esa prevención. Exactamente. Por eso, porque no me la ha hecho nunca. Nunca te la ha hecho y ya has visto los ejercicios, pero no sé si te quedan de todo caros. Si queréis podemos practicarlo. Entonces, Carmen, yo creo que con tu mano, por ejemplo, con una de las manos, te quieres explorar mejor la otra, la otra, mejor aquí, la otra mama, aquí, aquí, esta mano, a esta mama, a la mama izquierda, una de las manos. Uno, solamente una, ¿no? Bueno, a la otra mama, a la izquierda, aquí. Entonces, te vas tocando, te vas tocando con la yema de los dedos, en forma circular, alrededor, ¿vale? Muy bien. Y después, la exploración de la axila, levanta el bracito y ahí. ¿Por qué tiene que ser también en la axila? En la axila porque aparecen los ganglios, que se pueden inflamar, que descarta también otras enfermedades, pero entre ellas... Pero que si hay algún tipo de amuntamiento... Claro, si se inflaman los ganglios puede ser inflamatorio, pero también puede estar relacionado con una enfermedad cancerígena. Yo veo que Carmen está haciendo una presión muy leve. No, no, hay que apretar un poquito más. Exactamente. Y aprovecho ya que tiene los brazos levantados... Está poniendo mala cara, Carmen. No, no, no. Ah, vale, vale, vale. Bueno, están los ganglios de la axila y aquí los ganglios también que están encima de la clavícula, los supraclaviculares y los cervicales. ¿Y eso es como se detectan? Pues también, exactamente, se palpa a cada lado, eso es, a cada lado y aquí en el cuello. Y ya que ha levantado los brazos, muy importante, lo primero que hay que hacer es mirar y para mirar delante del espejo, te coloca delante del espejo primero con los brazos bajos, así bajaditos, déjalo así y mira las mamas a ver si ves algo y después levanta los brazos. Eso. Y ahí se ve si aparece alguna retracción o aparece... al levantar los brazos, muchas veces se diagnostica... O alguna diferencia de tamaño, incluso se favorece el hecho de levantar los brazos. Exactamente, sí, se ve y sobre todo las asimetrías, las retracciones, eso se ve perfectamente cuando se levantan los brazos. Lo ha hecho muy bien, Carmen. Venga, repetimos muy rápidamente para que todos... Yo creo que ha quedado muy claro. Vamos a repetir rápido para que Carmen lo... Llamamos a Regina también y se lo hacemos con... Oye, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, en la mujer y en el hombre. Bueno, pues la cosa del hombre, ¿no? Tiene igual ser el médico. Oye, para desdramatizar un poquito. Claro, por supuesto, además, tú te has encontrado bien, ¿no? Yo bien, perfectamente. Perfecto, bien, eso salta a la vista. Vamos a repetir los ejercicios. Bueno, que siempre se dice que en quien busca haya, pero bueno. Que en quien busca haya, que según dicen hay muchas reglas. Por eso. Y esto es precisamente el problema. Lo fundamental es detectarlo a tiempo. Sí, sin obsesionarse. O sea, que las mujeres después de la menopausia, pues lo pueden hacer una vez cada dos meses, por ejemplo, después de la menopausia y antes de la menopausia, después de la menstruación, que es cuando está la mamá más blandita. Porque después se va poniendo, según va pasando, o sea, que es la fase estrogénica. Está claro. Vamos a repasar los ejercicios, por favor. El primero, hemos dicho, el al revés. Ahora la otra mamá, venga, ahora la otra mamá. Exactamente. O sea, eso, los cuatro cuadrantes de una forma circular, eso, ¿eh? Hacia abajo, aquí. Bueno, después la zona de área de la persona que te hace una pequeña presióncita. Una presión para ver si hay cualquier tipo de secreción, hemos dicho. Cualquier tipo de secreción. Después la axila, levanta aquí y llegas aquí y metes. Ajá. Apretas con fuerza. Apretas un poquito. Exactamente. Y después, y los ganglios a nivel supraclavicular, ahí. Los ganglios que están en la zona del cuello por encima de la clavícula. Exactamente. Pues estupendamente, Carmen. Muy bien. Y queda claro, para hombres y para mujeres, Carmen, muchas gracias y me alegro de que estés. Está bien, estupendo. Gracias. Todo tiene arreglo. Gracias. Apunta, Carmen. Todo tiene arreglo. Menos el presentador. Todo tiene arreglo. En este programa. ¡Ole! Bien. La mañana de Andalucía. Mañana para avanzar una de las historias que vamos a compartir contigo. Y es la historia de María Dolores, 81 años. Va a perder su casa de siempre. La casa ha sido, por otra parte, el aval para uno de sus hijos. Una historia que se repite con frecuencia. Que quiso abrir un negocio y la madre dijo, pues nada, aquí está la casa para que emprendas tu camino laboral. Pero el negocio se ha ido a pique y ahora María Dolores se ve al borde del desahucio, pendiente de fecha de lanzamiento. Hay que destacar el estado de salud de María Dolores. Repito, 81 años, vive conectada a una máquina de oxígeno para poder respirar. Y ahora esto. Casi sin aire y casi sin hogar. Vamos a intentar solucionar su vida. Vamos a intentar que cambie. Vamos a intentar retrasar el desahucio y si es posible buscar una alternativa y que lo legal tenga todos los datos a su disposición. Esta mañana estamos por y para María Dolores de Sevilla. No sé si también estás tú. Creo que sí. Ojalá. Te siento ya. Se llama Tiene Arreglo. Te espero en unos instantes. No sabía yo que esta mañana estaba aquí la buena gente de Málaga y de Totalán, que están aquí. Oye, echadme una manita. Gracias, apañaos. Echadme una mano esta mañana, hace falta mucha ayuda. Hace falta reconstruir el hogar de Juana, de 76 años. Ha perdido todo en un incendio. Aquí tenéis a nuestra protagonista, la pobre. En el momento en el que regresa a su casa y empieza a ver lo que queda. Y queda muy poquito. Ahora le voy a preguntar. Lo curioso del tema es la causa del incendio. Sabéis, a lo mejor en tu pueblo hay costumbre, o en tu barrio, del traslado casa a casa de diferentes capillas religiosas, ¿verdad? Y que permanecen en casa de vecinos y vecinas durante un periodo de tiempo. En este caso es una capilla dedicada a Santa Ángela de la Cruz, la que se encontraba en la casa de Juana, en Cerro de Andévalo, en Huelva. Bien. De repente la vela no se consumió del todo, ella se fue a descansar y de repente prendió. Prendió alguna tela cercana, el caso es que se declaró el incendio y la casa siniestro total. Es el resultado. Qué pena, teniendo en cuenta además las circunstancias, una señora de 76 años, en un momento de la vida en la que, repito, uno lo que quiere ya es descansar y estar tranquila, pues se encuentra ahora fuera de su casa, como es natural, como consecuencia de lo que estáis viendo, viviendo en casa de una vecina, y sin saber qué puede hacer para reconstruir su vida, porque para ella, en gran medida, su vida está representada en esos metros cuadrados que han ardido. Oye, que los escuche con fuerza, vamos con ella, ¿vale? Vamos allá, vamos allá. El Cerro de Andévalo, Huelva, ahí se encuentra un equipo de Tiena Arrelo con Manuel Carcelén. Manuel, madre mía, la imagen que te rodea, lo dice todo. Buenos días. Impresionante, Fernando. Muy buenos días, Fernando, muy buenos días a todos. Pues nos encontramos en la casa de esta adorable señora de la que tú estabas hablando hace pocos minutos, de Juana, de 76 años. Acompáñame, ella nos está esperando aquí, está totalmente afectada, está hundida, puesto que ella ahora se encuentra en casa de unos vecinos, pero hace poco, digamos, que cuando hemos venido nosotros a grabar es cuando ha visto cómo se encuentra realmente su casa. Muy buenos días, Juana. Buenos días. Así es como ha quedado tu casa. Vete contándonos un poquito, Juana, dónde tenías colocadas las cosas. Vamos a entrar a tu habitación, si te parece, y lo vamos a ir viendo todo y así nos ponemos todos en situación. ¿Cómo era la casa de Juana? ¿Cómo era hasta hace pocos días? Recordamos que pasó el miércoles pasado a las 6 de la mañana. ¿Cómo era la casa de Juana? Esta es tu habitación, ¿no, Juana? Sí. Ahí estaba de la costa. Y de ahí sentí el golpe, me sonaba en la calle y me levanté. Y cuando salí ya vi el sofá ardiendo y lo fui a la Alea y ya fue cuando me dio el humo tan grande a la cara. Y entonces fue cuando salí para la calle. Juana, no solamente fueron el susto, sino también que has perdido todos los recuerdos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos comentabas que tenías una cómoda, ¿no? Ahí tenía un taquillón con las fotos de mis nietas, de la comunión, de mi marido, de mis días, de las bodas. Y aquí tenía una rinconera también. Aquí tenía las fotos de tu marido, ¿no? Sí, y allí en el cometo también. Yo lo tenía en el puerto de la casa. Juana nos comentaba, Fernando, que tenía la casa muy bonita, que eran muchísimos recuerdos. Que ha estado más de 70 años en este hogar, ¿no, Juana? Y que imaginaos, pues, lo que es 70 años de vida, pues, con tus hijos, tus nietos, su marido, que falleció hace poco, ¿no? 11 años, hace. 11 años. Y que tenías, pues, la casa muy bonita, ¿no? ¿Cómo era, cuál era esta parte, Juana? Esta parte, aquí tenía tres cuadros grandes, muy bonitos, esos antiguos. Y luego aquí tenía unos platos puestos. Aquí tenía muebles, muebles. Y a continuación, Fernando, cuidado, Oscar, nuestro cámara, vamos a ver cómo está la cocina. La cocina de Juana dice que era muy buena cocinera, que aquí ella hacía su receta y que se derrumba totalmente, puesto que pasaba muchísimas horas aquí. Y atención, porque una imagen, pues, vale más que mil palabras, cómo está la cocina. ¡Qué desastre! Totalmente, pues, destruida. Aquí no vale nada. O sea, esta señora, ya si van tomando en otra a nuestros espectadores, Fernando, lo necesita totalmente, pues, todo, ¿verdad, Juana? Todo, todo, todo. Un dato curioso es que tiene aquí la bombona. Alcanzó una alta temperatura, pero no llegó a explotar. Aquí tienes tu mueble, ¿no? Un mueble. Podría haber sido peor todavía, ¿eh? Podría haber escuchado los cajones y eso, o escuchar hacer billetes y las cosas. Podría haber sido peor. Y luego, aquí encima del mueble, tiene un horno de guisa. ¿Qué ha dicho el correo de seguro que no ha explotado? Podría haber sido peor. No suelen explotar la bombona. No suelen explotar la bombona. La bárbula de seguridad que tienen. Ah, tienen una bárbula de seguridad que lo impide. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Salvo unas determinadas temperaturas, lógicamente, que ya... Y aquí, Fernando, para que terminemos de ponernos en situación, Fernando, pues, tenemos una réplica de Sor Ángela, ¿vale? Que es... En el pueblo hay dos. Entonces, Juana tenía una. Sí. Esa réplica se encontraba justo en la esquina donde estáis viendo, con esta vela. Esta vela, una vela exactamente igual fue la que Juana encendió. Ella creía que ya esa vela, pues, se iba a consumir y de ese modo, pues, tú ya te podías acostar, tranquila. Y esa... La Virgen solamente está un día, ¿no?, en vuestra casa. Un día y una noche. Un día y una noche. Un día y una noche. Y se encontraba... Esta es una réplica que nos han dejado los vecinos. Tiene mala suerte un día y una noche y justo toca. Siéntete. Oye, una pregunta, Manuel, porque me llama la atención. Sí. He visto que está... Decías que es una vela igual, que está sobre un plato. Eh... Juana, buenos días. ¿Cómo es posible que prendiera la vela a su alrededor si estaba sobre un plato, por ejemplo? Pues, no sé, no lo puedo decir yo. El plato era chiquitito, un plato chiquitito redondo. Y encima tenía yo la vela puesta. Sí. Y alguno me iba a hacer acá. Yo la vela estaba allá, casi consumía del todo, que por eso se me acosté. Porque yo siempre la quito de noche, siempre, cada vez que la alumbraba. Ya. La quitaba de noche. Sí. Pero ese día no la apagaste del todo. Ese día no la apagué del todo, ¿no? Ya. Oye, esto es fundamental saberlo y permíteme, Juana, que se lo diga a todo el mundo para que no vuelva a pasar y que no le ocurra a nadie. Nuestro corredor de seguro, Francisco Alcaire, ¿esto es más habitual? A lo mejor personas que dejan quizá por un, bueno, por un sentimiento devocional, dejan una vela encendida toda la noche, tenemos un alto riesgo. La verdad es que es frecuente tener este tipo de velas encendidas, sobre todo cuando se pone ese platito debajo de seguridad. No suele ocurrir normalmente. Yo te iba a decir, ¿qué crees que ha podido pasar en este caso, Paco? Yo lo que creo que posiblemente al ser un platito tan chiquitito, como estaba comentando, pues se calentara en exceso, se reventara el plato y como consecuencia de eso, la vela ya libre se prendería con el caer al suelo, tal, pues se prendería con algún objeto cercano, con alguna cortina o el mismo sofá, es que no lo sé exactamente, pero no es normal. Ese tipo de cirios va recubierto con un plástico rojo, el plástico si se derrite, si cae la vela, si cae lo que es la llama, puede prender y si hay una mesa camilla puede prender. Lo lógico, también lo que se utilizaba para ese tipo de capillas que son portátiles, se utilizaban las famosas mariposas que iban con agua y un poco de aceite, se ponía, entonces se consumía el aceite y se apagaba cuando llegaba el agua, que era más seguridad. Juana, ¿tú tenías la vela encima de una mesa camilla, por ejemplo? No, yo tenía la vela encima de una mesita que tenía yo el butano, que la estufa era el butano, y le tenía yo la funda del butano, y entonces allí yo le tenía una naguilla puesta, para que no se viera la bombona, y entonces le tenía una naguilla, y entonces habrá salido de la naguilla. Sí, pero reitero lo que anteriormente comentaba, que las botellas de butano tienen una válvula de seguridad que aguantan temperaturas muy extremas, incluso de 400, 500 grados incluso, es decir, la temperatura que ha tenido usted dentro de su casa ha podido rondar esa temperatura, los 400, 500 grados, y sin embargo, esa botella de butano, como ha visto, no ha explotado, incluso ha perdido el gas, posiblemente el gas lo tenga todavía dentro. Oye, Juana, ¿y tú te encontrabas durmiendo? ¿Te he querido entender? Yo me encontraba acostada. ¿A acostada? ¿Pero estabas todavía despierta? A las 6 de la mañana fue cuando yo sentí el golpe, que Sol Ángel ha quedado al suelo, y fue cuando me levanté. Ya. ¿Y qué viste? Pues vi el sofá empezando a arder, y fui a arrastrarlo un poquito, y entonces fue cuando me dio la diamante de humo, y fue cuando yo salí para la calle a pedir socorro a los vecinos. ¿Qué vives? ¿En una casa, en un piso? Una casa, una casa. En una casa. ¿Llegaron los bomberos rápido? Los bomberos tardaron. Mi nieto se sartó por la azotea de la vecina, y cogió una goma que yo tenía en el patio, y apagó mucho de la cocina. Ya los bomberos cuando vinieron, pues ya terminaron de apagar. ¿Tu nieto qué vive? ¿En una casa cercana? Mi nieto no vive retirado, pero lo llamaron, mis hijas, las vecinas llamaron a mis hijas que estaban durmiendo, y vinieron todos, y mi nieto también vino, y dice, mi nieto es fuerte, y es atrevido, y se sartó por la azotea de la vecina y cogió la goma para apagar. Intentó el hombre hacer lo que buenamente podía. Oye, por cierto, ¿tú vives sola? Yo vivo sola, sí. ¿Cuántas hijas tienes? Tengo tres. ¿Todas mujeres? Sí, sí. Tres mujeres. Vale, vives sola porque, además de por tu vida de edad, tú has decidido seguir sola, no cuentas con su ayuda habitualmente. Yo voy a casa de mis hijas muchas veces, a comer, ellas vienen todas las tardes para acá, para mi casa, y mis nietos, tengo tres hijas muy buenas, tres hernos muy buenos, y mis nietos no me desamparan ni un momento. Ya está, pero que eres una mujer independiente, todavía con salud para encontrarte sola, o sea, que en ese sentido, te encontrabas bien. Fernando, y muy lista, muy lista porque salió de la casa, no intentó recuperar nada. Eso es importante a la hora de reaccionar. Sí, bien traído, doctor, efectivamente, que no se puso Juana a buscar nada de sus pertenencias, sino que salvó la vida, simplemente. En ese momento, cualquier desmayo por inhalación de humo puede ser mortal. ¿Ha salvado algo, Juana? ¿Hay algo recuperable? Creo que no. Creo que no, porque en la habitación, yo creo que el dormitorio está para tirarlo. Vale, dormitorio, ¿te refieres a la cama, el armario, la cómoda? Yo creo que está para tirarlo porque está, el mueble, el ropero está muy quemado. Sí. Ay, la peinadora no tiene tampoco cristal, no se ve, ni... Son tus muebles de siempre, ¿no, Juana? Les tienen mucho cariño, como es natural. Sí, 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 con mucho cariño. ¿Que son muebles de tus padres, quizás, o que los comprasteis vosotros? No, no, un dormitorio que yo compré. Ya. Después de casada, porque el dormitorio que llevé era pequeño, y ya luego compré después de casada un dormitorio bueno. ¿Ahora mismo dónde estás viviendo, Juana? ¿Dónde vives? Ahora mismo en casa de mis hijas. En casa de tus hijas. Y claro, ¿tú quieres recuperar tu casa y volver a ella, como es natural? Sí, porque mi casa es muy chiquitita y muy acondicionadita, y yo quiero vivir en mi casa mientras pueda. Claro. ¿Tu casa está asegurada, Juana? No, no. No está asegurada. No, porque yo tengo una pensión muy chiquitita. ¿Qué pensión tienes aproximadamente, Juana? 600 euros. 600 euros, con 600 euros con lo que tiene Juana para salir adelante, ya quiere su independencia, estará en su casa, y así lo ha hecho. Pero al no haber seguro, Paco, nos encontramos ante el problema de que no hay nada que hacer en este sentido, ¿verdad? No, al no tener seguro, lógicamente, pues no hay nadie que se haga hacer. Paco, dicen que sois muy caros, ¿eh? Bueno, yo hay una frase que digo habitualmente, que más vale tener seguro y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Pero los seguros son caros y son baratos dependiendo de los capitales que se aseguren. Una casa como la suya, con un contenido normal, no tiene por qué pagar al año, ¿eh? Más de 160, 180 euros, ¿eh? No tiene por qué ser la prima superior. Con unas coberturas amplias, que le cubra el incendio, que le cubra los daños por robo, el robo... 160, 180 euros al año. Sí, una casa pequeñita de este tipo. ¿Que se pagan mensualmente o se pagan al final de la temporada? Bueno, el seguro se puede pagar incluso hasta mensualmente. Hoy por hoy las compañías de seguros dan unas facilidades de aseguramiento fantásticas. Además, con una particularidad, que el seguro, aun cuando se paga anualmente, o sea, tiene una duración anual, la forma de pago sí puede ser mensual, o semestral, o trimestral, o semestral. O sea, a cómodos plazos en un momento dado. Pero Paco, la gran pregunta es, ¿pero de verdad cubren los seguros un incendio de hogar? Porque yo es que aquí me encuentro cada dos por tres, con diferentes asuntos, y pregunto, bueno, ¿y el seguro? Pues el seguro... Bueno, yo, Fernando, yo te puedo decir que yo igual tengo muy mala suerte. Porque todos mis clientes que tienen siniestro lo vienen cobrando. He llegado a un acuerdo con una asociación de chiringuitos de Cádiz, y el gerente que lleva trabajando conmigo ya ocho años decía el otro día, yo no sé si será suerte o será que es un gran profesional. Lo que sí es verdad es que en ocho años no hemos tenido ninguna reclamación de las pólizas que no ha contratado Paco Alcaide. O sea que Paco Alcaide, esto en definitiva depende del profesional y de la empresa. Y de la suerte que tenga el cliente. No, pero sobre todo yo creo que la suerte en temas de seguros no existe. Hay que contratar las pólizas bien hechas, con unos capitales adecuados, con unas coberturas adecuadas. Pero sin arruinarte. Es que no se trata de pagar más por pagar más. Si mi casa tiene un valor de reconstrucción, que es otro tema que nos suele ocurrir, que cuando aseguramos algo lo aseguramos por el valor de venta. Y no hay que asegurarlo por el valor de venta, hay que asegurarlo... Eso requiere, Paco, el valor de venta. Sí, mi piso en concreto. Si mi piso tiene 100 metros cuadrados construidos, yo tengo que asegurar mi piso por el valor de reconstrucción de esos 100 metros. Bueno, las partes comunes, lógicamente. Es decir, si eso vale en torno a los 800, 900, depende del tipo de calidad de construcción, pues estamos hablando que un piso de 100 metros, asegurarlo en 800 euros, o sea, 800 euros, metro cuadrado me refiero, en 80.000 euros de continente, que es el valor de la edificación, es un valor bastante, bastante aceptable, que no va a tener ningún problema a la hora de tener un siniestro, y la compañía va a atender siempre hasta la última presentación. ¿Y eso vale 180 euros al año? Y luego un contenido en torno a los 18, 20.000 euros, está en torno a los 180, 160 euros, sí, anuales. O sea que en total es un seguro medio que puede valer. Pero escúchame, Paco, lo digo, para un caso como el de Juana, con una casa de esas dimensiones y que se ve arrasada por un incendio. ¿Cuánto debería...? Ese caso en concreto estamos hablando de un valor entre los 160 y 180. Hay pólizas de compañías que son más caras, otras son más baratas, pero en líneas generales, las compañías de seguro están en esos márgenes que he comentado, entre 160 y 180, ese tipo de pólizas. Luego también es importante cubrir no solamente el continente, el piso, la casa y el contenido, el mobiliario que tengamos dentro, sino también la responsabilidad civil por el daño. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que este incendio se hubiese propagado a las casas laterales. Entonces estaríamos con un problema muchísimo más grave. Baculada Ramírez te he visto poner cara negando. Claro, no, hombre, puesto cara negando porque aquí, si no que me corrijan, sí cabe responsabilidad por parte de la persona asegurada. Entonces en este caso incluso cubriría el siniestro. Claro, por supuesto. Aunque haya negligencia por parte de... Lógicamente la responsabilidad civil tiene cobertura cuando existe negligencia o culpa por parte nuestra. Si no existe, no hay responsabilidad. No, pero a tercero sí, pero me refiero a la propia. Ah, no, a la propia persona no existe responsabilidad. La responsabilidad civil es ante tercero. Pero digo la reconstrucción de la propia vivienda. La reconstrucción. Y ella la hubiera tenido asegurada, habiendo negligencia incluso, ¿se le cubriría? Si hay negligencia o culpa, si hay intención, no. Lo que hay dolo no, si hay dolo no. ¿De intención no? Precisamente hace poco hubo un caso similar, un caso similar de una... Vamos, me llamó mucho la atención porque era un tema de malos tratos en los que el marido prende la casa de la exmujer, de la expareja y, bueno, la arrasa. Y la compañía de seguros niega la responsabilidad del siniestro porque hay una intencionalidad a la hora de prender el fuego. Es decir, cómo ha sido causado a propósito, no lo cubre. Pero en este caso, al ser una negligencia, podría entrar dentro de los casos en los que se lo cubre. Sí sería conveniente, Hernando, que cuando vayamos a contratar una póliza de seguro, leamos todas las cláusulas, todas absolutamente. ¿Por qué? Porque podemos tener letra pequeña, que no es por tirar piedras sobre... Pero siempre y cuando, por ejemplo, hay muchas cláusulas, cláusulas particulares que se llaman, en las que, bueno, pues obligan, digamos, a tener unas ciertas medidas, unas ciertas medidas de seguridad, para evitar que luego el seguro, digamos, nos pueda dar la vuelta y no cubrir eso. De todas formas, yo no creo que sean letra pequeña. Hombre, letra pequeña tiene que ser porque si no... Sí, letra pequeña porque no la ves, porque hay que ponerse una capa con mi lupa. Entre otras cosas, tiene que ser pequeña porque si no, nos darían una enciclopedia. Ya, ya, claro. Pero habrá que tener a alguien como tú para que nos asesore. Eso es lo que yo quería decir. Hay que ponerse siempre en manos de profesionales. Exactamente. Siempre en manos de profesionales. Lasta que llegamos a este punto, Juana se ha quedado sin casa, son muchos los recuerdos y enorme el dolor. Me estabas contando, Juana, que has perdido el dormitorio, has perdido la cocina también, por lo que hemos visto. Haría falta un frigorífico, haría falta... ¿Qué más? Cuéntame. Pues todo, todo. ¿Qué tenías en la cocina, Juana? Frigorífico, ¿qué más electrodomésticos usas? En la cocina tenía el frigorífico. Tenía un mueble con los cubiertos y las servilletas y luego encima tenía el horno. Y luego tenía la cocina, vitrocerámica y los platos y... O sea, ¿qué ha perdido? La vitrocerámica, el horno, el frigorífico, el armario donde guardaba todo el menaje. Y por cierto, ¿lavadora tienes? ¿Eh? ¿Qué? ¿Lavadora? La lavadora está en el patio, no sé si funciona o no, porque por allí, por el aspirador de la cocina, también salió mucho humo. Y aquello está negro también, aquello del patio, pero no sé si funciona o no, porque no había luz. Vale. Ya nos ha dicho que te falta un dormitorio completo, la cama, el armario, la cómoda para meter su ropa, nos falta el frigorífico, nos falta el horno, nos falta... La vitrocerámica. La vitrocerámica. O el fuego. Oye, ¿cómo está la instalación eléctrica, Juana? Mentira. ¿Eh? La luz, la instalación eléctrica, ¿cómo está? Estaba quemado, lo de arriba del piso y lo de abajo, todo quemado. Todo quemado. ¿Tienes puertas? Sí. ¿Ha quedado alguna? ¿Eh? ¿Puertas? ¿Cuántas hacen falta? Puertas tampoco, puertas ha quedado la de la habitación y la de la calle, nada más. Vale. La de la cocina está, los cristales, todo estallado. O sea, ventanas también hacen falta, pintura, por supuesto, albañiles, ¿se ve afectada la estructura de la casa? ¿Te ha dicho alguien algo en ese sentido? ¿Algún cerito, algún arquitecto? Un muchacho se ha ofrecido a ponerme la instalación de la luz. Un muchacho se ha ofrecido... El trabajo. Vale, o sea, lo que hace falta es material. En la casa parece que está firme, pero... ¿Y las tuberías? ¿Las tuberías? ¿Se han reventado también las tuberías? Las tuberías están por debajo del medio de la casa, era como la solería está negra, negra. Sí. Yo creo que eso no entrará en sí. Pues las tuberías van por debajo de las solerías. ¿Pero hay agua en la casa? Agua, sí. Sí, hay agua en la casa. Hay que ver son los bajantes. De acuerdo. O sea que fundamentalmente estamos por los muebles, tanto del dormitorio como de la cocina. El termo, el microondas. Termo, microondas. Estoy apuntándolo, ¿eh? Principio material, eléctrico. Y materiales. Tanto eléctrico. La pintura. Pintura como de albañilería. Para todos los profesionales, artistas solidarios, por favor, esta es vuestra oportunidad. Una vez más nos pide ayuda, en este caso una vecina del Cerro de Andévalo, en Huelva, que ha perdido su casa. Y necesitamos pues la cocina completa, el dormitorio completo. También vamos a ir a por la salita, una mesa donde se pueda sentar a Juana con su tresillo, qué sé yo. Lo que podáis ofrecer cada uno. Y a ti lo que más te duele de todo esto, Juana, ¿qué es? De todo lo que has perdido. A mí me duele todo. Todo, porque todo lo he puesto con muchísimos sacrificios. Yo pintaba por la calle. Y todo lo que cogía era para arreglar este año una cosa, el año que viene otra. Y todo. Las fotos de mi marido, de mi hermano, que los tenía puestos en la mesa. Y una placa que me regalaron mis nietos cuando cumplí los 50 años. Que la tenía puesta en la mesita también. Los recuerdos de siempre. Los recuerdos que marcan una vida, momentos de alegría, que ya no podemos recuperar desgraciadamente. Lo que sí podemos conseguir con vuestra ayuda es un hogar para Juana. Intentad reconstruirlo en la medida que podáis. Por favor, profesionales, solidarios, o alguna empresa, algún polvero que pueda aportar el material. Empresas de pintura, de electricidad. Lo que sea posible, ya sabéis, ya estoy viendo la imagen que la casa está arrasada. Por cierto, te refieres mucho a tu marido. ¿Cómo fue tu vida con él? ¿Cómo se llamaba? Mi vida con él buenísima, buenísima. Tuvo muchos años malitos porque tenía la enfermedad de la silicosis, de la mina. ¿A que era minero? Y estaba robilado ya. ¿Eh? ¿Era minero? Era minero, sí. Pero mi vida con él buenísima porque era un marido muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y muy buen padre. ¿Cómo se llamaba? Me llevaba más de 50 años con él. ¿Cómo se llamaba, Juana? Se llamaba Esteban. Esteban. Más de 50 años con Esteban. Los recuerdos de toda una vida se han ido también en ese incendio. Lo que pasa es que Juana de memoria anda muy bien, por lo que me parece. Pues me se olviden mucho las cosas, sí. Bueno, a mí también se me olvidan. A mí también se me olvidan. Pero yo te veo que las fechas y los datos los manejas estupendamente. Sí, sí. Eso no es poco. Gracias, amiga. No es poco. Oye, te están escuchando ahora mismo muchas abuelas, muchos abuelos, padres, madres de toda Andalucía, del resto de España. ¿Qué les quieres decir, Juana? Porque le agradezco a todo el mundo muchísimo. ¿Qué le agradeces? ¿Qué? Espérate, Juana, porque... Porque todavía no hay motivo suficiente para decirles gracias. Todavía no he recibido ninguna llamada. Pero por aquí están mis vecinas y mi... Ah, vale. ...mi vecina y mi gente por aquí. Los vecinos del pueblo. Ya. Que son todos muy buenos. Oye, me han dicho, y esto es un detalle curioso, que el dinero que había de los donativos que los vecinos, pues de alguna forma van dejando, ¿no?, en casa de quien tiene la capilla, que el dinero se ha salvado, creo. Sí, sí, curioso. Sí, hasta los papeles de billetes de cinco euros y eso se han salvado. O sea, el dinero incluso en billetes, ¿eh?, en papel se ha salvado. Ese dinero, ¿dónde estaba? Ese dinero lo recogían las hermanas del convento. Sí, pero quiero decir, ¿qué lo tenías en el clásico cajón que tiene la capilla? En un cajón que tiene la capilla. Eso es. Con su cerradura, cerradura también... Aquí me dice la señora, y que sí, claro, lo sabes, porque en muchos casos... Y lo que se ha salvado ha sido la tapa que tiene por detrás con los nombres de las personas. Ya, ya. Bueno, quizás eso sea lo... ahora mismo lo menos importante. El hecho es que al menos sus donativos siguen ahí, que era uno de los principales motivos, ¿no?, de que invirtieran en devoción, por así decirlo, en este caso. Y sin embargo ya tiene la réplica. Ya tiene la réplica de Santa Ángela en la casa. La capilla fue, digamos, la causa del incendio, pero ella ni por un momento le ha cogido ni pelusilla. Ha dicho, la réplica, otra vez a mi casa. Juana, ¿correcto? ¿Que no te da miedo tener la capilla en la casa? Es lo que te quiero preguntar, Juana. No, no, pero con vela no. Ah, eso te iba a decir. Lamparita de aceite. De todas maneras, ahora han salido unas que simulan una pecha, pero que van a pila, y estas se pueden dejar días y noches. Eso es. Exactamente. Eso está muy bien. Pero además que yo creo que... La lamparita de aceite yo creo que... Que Sor Ángela de la Cruz no le va a tener tampoco... Santa Ángela. O Santa Ángela es ni más manía ni menos manía porque la velita vaya encendida o sea una velita de a pila. Yo creo que lo importante es la fe con que se tiene. La fe con que se tiene. Juana. ¿Qué? Te voy a decir una cosa. Me da mucha pena lo que te ha ocurrido, pero quiero que esta sea una mañana para ti de esperanza, una mañana positiva. A ver si recibo muchas llamadas y... Y al final tú digas, me ha merecido la pena conocer a Fernando y me ha merecido la pena estar con Manuel Carcerén. Eso siempre merece la pena. Y me ha merecido la pena estar en Tiena Arreglo. Vamos a por ello. Juana. Dime, dime. Yo te veía todas las mañanas, amigo, a ver que podía. ¿Te has quedado sin tele también? Sin la tele. Yo no lo quería decir porque, claro, cuando uno pierde tantas cosas, pues la televisión, a pesar de que sea el medio de vida de unos cuantos, pues es algo quizás secundario. Pero también es verdad que para una persona mayor que se encuentra sola, pues humildemente damos compañía, de alguna manera, ¿verdad? Y aprovecho para enviar un abrazo muy fuerte, como muchas mañanas hago, a tantos mayores, como en el caso de Juana, que nos seguís, en particular desde la residencia, desde los centros de mayores de nuestra tierra. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar conectados a Tiena Arreglo. Juana. ¿Eh? Eh. Mírame, mírame. Sí, sí, le escucho. Mírame, mírame. Escucho. Mira la cámara, mira la cámara, que te voy a decir una cosita. Lo voy a enterar, hija. Así de a gusto. Hay una persona que te quiere... ¡Ayudar! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos! Juana, ya hay alguien al teléfono, ¿eh? Ya hay alguien al teléfono. ¿Eh? Ya hay alguien al teléfono que ha llamado para ayudarte. No, no. Que sí, que te lo digo yo. En tu teléfono no, si no hay, digo que aquí, que nos han llamado ya para ayudarte. Es que Juana, yo creo que no está... Sí, te la vas a conocer ahora mismo. Juana ahora mismo está, claro, con tanta presión, las cámaras, el incendio, pues es normal. Es normal. Hola, ¿con quién hablo? Sí, hablo con... Habla con Juani. Juani, ¿de dónde? Sí. De San Silvestre de Guzmán. De San Silvestre de Guzmán. ¿Por casualidad conoces a... a tu tocalla? Sí, muchísimo, la conozco. Porque yo soy de Perro Dandévalo. Ajá. Y soy de la misma calle, de su misma calle. Y ella me conoce a mí, y yo la conozco a ella mucho y cuando la vea, aseguro que... que le voy a ayudar en todo lo que pueda. Juana, está Juani al teléfono, que te conoce. ¿Te acuerdas de ella? Sí. Sí, no sé, no recuerdo ahora mismo. Juani, vivo frente... frente de su casa. Dile que vivo frente de su casa. Díselo tú, que te está escuchando. Juana. ¿Qué? Soy Juani. La... ¿Quién Juani? Soy Juani, la de Pedro. La de Pedro. La... La nuera de Leonor. Ah, Juani, hija mía. Juani, hija mía. Sí, se han entrado y tú sabes que esta semana hemos estado muy llau con el tema de la fiesta de tu lío. ya, 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 Pero vas a tener mi ayuda, vas a tener mi ayuda porque yo cuando te he necesitado tú has estado ahí. Como lo sabes, hija mía, que yo he... Sí. He ayudado con todo lo que he podido con toda la gente. Ah, pobre. Sí, sí. Y no me piensas. Pues, tú sabes que cuentas conmigo para todo lo que te haga falta y si yo en todo lo que pueda pues te echaré una mano igual que tú me has estado ahí. Muchas gracias, Muchísimas gracias, Ia. Gracias, Juani. ¿Cómo le puedes ayudar? Pues, yo le voy a ayudar con 100 euros. ¡Muy bien! Gracias. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias, amiga, muchas gracias. Hace falta pintura, hace falta albañilería, hace falta quizás fontanería, mano de obra, materiales, mueble, una cocina completa. ¿Y los baños? ¿Cómo están? No, el baño está bien, no está fuera en el patio. Menos mal. Bueno, pues tenemos el cuarto de baño y tenemos la capilla, la réplica. Eso es lo que tenemos. Por lo demás, hay que buscarlo todo. Hay otra persona que también te quiere ayudar, ¿eh? Vamos arriba, vamos. Ahora, poquito a poco, estas ayudas son muy densas porque hace falta de todo, pero lo queremos conseguir, ¿eh? Hola, ¿con quién hablo? Hola, con David. David, ¿de dónde? De Málaga. De Málaga. Mira, como ha podido, David, como ha podido apreciar, nos acompaña a Burgos hoy, en el plató. Sí, sí. Oye, David, ¿por qué nos llamas? Pues, porque he visto a esta mujer aquí en lo que nos ha pasado y las quiero ayudar también para un electrodoméstico para la cocina. Tengo un horno y la placa vitrocerámica que están compradas, están embaladas y se las voy a hacer para ella, para entrenarla. Oye, ¿y de qué tienes estos electrodomésticos tan flamantes? Porque los compré para... Yo me iba a meter en una casa y al final he perdido la casa y tengo los electrodomésticos allí en casa de mis padres y los tengo sin utilizar. Entonces, pues, para que se dejen a perder, pues, se los voy a ceder a esta señora que le va a hacer falta. Pero, oye, ¿y cuáles son tus circunstancias económicas? Me dices que has perdido una casa, que estás con tus padres, los muebles en casa de tus padres. Sí, ahora mismo estoy en el paro. Estoy ahora mismo en el paro. Entonces, pues, vivo con mi padre. Tengo aquí los... Hace unos cuantos años me dio un amago de infarto y a través del amago de infarto, pues, me vino las cosas estas del paro. Espera, espera, y... Vamos enterando. Es curioso porque muchas veces las llamadas de quienes nos llaman, pues, son merecedoras de recibir también ayuda. ¿Tú qué edad tienes? 39. 39 años, me dices que no tiene trabajo, que ha sufrido un infarto. Un amago. Un amago de infarto. Ah, un amago de infarto. Un amago de infarto, pero, vamos, todo está bien, gracias a Dios. Estaría todo bien. Fue a causa del estrés. A causa del estrés. Qué puñetero, el estrés. Sí. Es que no merece la pena. ¿Verdad que no, David? No merece la pena comiarse tanto. No, 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 te va. No, no, te va, te va. Yo muchas veces cuando empiezo a temblarme algo, eso que, doctor, que empiezo a temblarme un ojo y no sabes lo que está pasando, digo, ya están aquí los nervios. Ya se han metido los nervios, hay que relajarse más, no merece la pena. Sí, sí, sí. Sí, ya está todo controlado, gracias a Dios. David, ¿necesitas ayuda? Bueno, ayuda, yo mayormente por esta señora, para llevarle nuestro doméstico allá a Huelva. Qué honrado, yo te preguntaba si tú necesitabas ayuda como para salir en tiene arreglo, que aquí estamos, si te hace falta, ¿vale? Muchas gracias, muchas gracias. A ti, a ti. Vamos a ver, Juana, tenemos la vitrocerámica y tenemos el horno. Los tenemos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, David. Un abrazo, amigo. Hace falta un transportista solidario, que lleve los dos electrodomésticos desde Málaga hasta Cerro de Andévalo, en Huelva, donde reside Juana y donde le quiero decir que hay una persona que le quiere. ¡Ayuda! ¡Ole! Ya está aquí el gallo. ¡Como! Ya ha llegado. Y yo, vaya semana que llevo con los gallos, ¿eh? Tengo la garganta, estoy de garganta como de cortizo también hoy. No, igual, el Dani está también un tenor. ¡Yo! Estoy como un castrati. Es lo que tiene ser el de gallina blanca, esto es así, todo se pega. Al final, pues, voy a poner un huevo. Bueno, ya la semana que viene creo que estaré mejor. En esta soy todo pitos. No harán ningún chiste fácil, ¿eh? Hola, ¿con quién hablo? Hola, ¿es conmigo? Es contigo, amiga. Hola, buenas tardes. Soy Fernando, ¿cómo te llamas? Yo soy Pepi. ¿Pepi, ¿de dónde? De Huelva Capital. De Huelva, Pepi, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le puedes ayudar a Juana? Pues, con una mesa, una mesa, vajilla y vaso. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Pues muy bien, nos viene estupendamente. Juana, ¿has escuchado a Pepi? Sí. Tiene una mesa para ti y tiene también un poquito de homenaje del hogar. Vajilla y vasos también. Parte de la cristalería y parte de la vajilla para tu casa. ¿Vale, Juana? Muchas gracias, mío, muchas gracias. Nada, que seguimos, lo que haga falta. Pepi, un besito enorme. Gracias, gracias. Quiero deciros, por si acabas de llegar a Tiena Relo, que necesitamos pintura. Un polvero, a lo mejor, con materiales de obra para esta casa, que parece que está firme la estructura, pero lo que es la superficie se ha perdido por completo. Aquí tienes la casa. Lo digo por si no, está viendo almacén de materiales, fábrica de pintura, cristalería, albañiles solidarios, fontaneros solidarios, carpinteros, los muebles, la tele, los electrodomésticos completos, las puertas. Vosotros apuntarme, que a mí se me va olvidando, que son un montón de viajes de cosas. Regina Román, ¿qué me quieres decir? Ay, que me da mucha pena. Estaba yo pensando, se cayó la virgencita esta, la... Santa Ángela de la Cruz. La Santa Ángela. se cayó y ella fue y estaba empezando a arder el sofá. Oye, ¿te avisaría? Porque yo es que soy muy de señales y cosas de esas, me tomaréis por tonta, ¿no? Que parezco... Pero oye, que me he quedado yo pensando cuando lo ha contado ella. ¿Tú crees que te avisó para que salieras de casa a tiempo, hija? ¿Juana? Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Sí, sí. Porque cayó y al golpe, pues yo desperté y lo casonaba. Y entonces vine, estaba empezando a arder el sofá y yo fui a arrabearle un poquito y fue cuando me dio el humo y ya yo salí medio a afixiar. Para que veas, porque la mesa donde tú tenías puesta la capillita no estaba ardiendo todavía, ¿verdad que no? No. No, lo que empezaba a descerar a la zona en la que fue la que cayó. ¿A dónde quieres llegar, Regina? Pues lo que estamos hablando, Juana y yo, que Juana y yo no entendemos, que sí que te avisó para que tú te levantaras y pudieras salir con bien de la cosa. Que la despertó, vamos, que la despertó. Pues eso. Muy bien. Apareció la Virgen, vamos. Es que esas cosas pasan, ¿eh? Hay una cantidad de programas, yo no sé si soy aficionado a esas cosas, pero una cantidad de señales, de cosas que han pasado, de desgracia, lo que sé, y gente que ha salvado la vida porque ha habido una figura de la Virgen, un crucifijo, algo que se ha caído al suelo, ha hecho un ruido, se ha despertado, porque es lo que tú decías antes, oye, te quedas allí y empiezas a inhalar ahí la intoxicación. No, hubiese sido un minuto más y tenemos un problema todavía más serio. Por eso te digo. Vamos a solucionar el problema. Un segundo, doctor, es que tengo al teléfono de alguien que quiere... ¡Ayudar! ¡Ayudar! ¡Sí! Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hola, ¿con quién hablo? Sí, con Josefa. ¿Josefa de dónde? Mire, yo soy del Cerro, pero vivo en Huelva. Ah, estupendo. Muchísimas gracias. Sí, del Cerro, pero vivo en Huelva. Quisiera decirle a Juana que no se preocupe, que ese programa es un muy buen programa y yo sé que le va a ayudar. Que le va a ayudar y que Sor Ángela de la Cruz le ayuda. Sor Ángela de la Cruz le ayuda. Porque es una santa y le tiene que ayudar. Claro, por supuesto que le ha ayudado. Más allá de fe, insisto y de creencia de cada uno que son siempre... Y eso, que yo soy de allí del pueblo porque hace un año que es harto. Pero vamos, que hoy a mi familia las conoce. Ajá, ¿los conocéis? Ella conoce a mi familia. La señora te agradecido soy nieta de la Rempuja. ¿Está la nieta de la Rempuja en teléfono, Juana? Nieta de la Rempuja. ¿Te acuerdas de ella? Sí, sí. ¿De la Rempuja o de la nieta? ¿De quién te acuerdas? Nieta, yo soy nieta de Rempuja. De Rempuja, sí. De usted Rempuja y Ramona, y una de las Ramona de Rempuja. Sí, sí, la conozco, sí. Ya se ha ubicado, Juana, ya se ha ubicado. Oye, nieta de la Rempuja que me encanta además que te presentes así. Sí, sí, sí. ¿Cómo le puedes ayudar? Yo le voy a ayudar con 50 euros mía y 50 euros de una hermana mía. ¿Son 100? Muy bien. Gracias. 2 y 16. Juana, empieza... Uy, qué mal traído. Iba a decir, empieza a echar humo el teléfono. No me parece lo más oportuno a la circunstancia. Pero que son muchas las llamadas que estamos recibiendo. Juana, enseguida, una muy emotiva, la comparto contigo. ¿Me das una pequeña pausa, Juana? Sí, mía, sí. Gracias, enseguida estoy contigo. No falléis. Vamos, vamos a ayudar. Gracias. Las 12 y 24. Esto es Tiene Arreglo. En la mañana de Andalucía, mañana solidaria, estamos ayudando, como siempre, a quien más lo necesita, en este caso, es una señora, Juana, de 76 años, que vive en Cerro de Andévalo, Huelva, y esta es su casa. Arrasada por el fuego y con ella se han ido las pertenencias sentimentales de siempre, las fotos de su marido, los recuerdos de su hermano, sus seres más queridos, además de sus hijas. Por cierto, un nieto saltó por la terraza, pero ya era tarde. Lo más positivo es que ha salvado su vida. Explotó parte de la pequeña capillita con la imagen en homenaje a Santa Ángela de la Cruz. Esas clases de capillas que conocéis en muchos pueblos, barrios de Andalucía, que van de vecino en vecino. Pues estaba por un día y una noche en casa de Juana. La vela se fue consumiendo, pero no lo suficiente. Ella se fue a la cama y de madrugada sonó una explosión. Al despertarse, el humo, el fuego, y una mujer lista, independiente, que vive sola y capaz de salir corriendo a la calle. Pero claro, atrás deja lo que estás viendo. Un infierno. Vamos a reconstruirlo en su pequeño paraíso, en su casa de siempre. Pero depende de ti. Hacen falta mano de obra, materiales de construcción, muebles, una cocina completa, un dormitorio, una vida. Una vida en lo material. Lo sentimental está aquí. Eso lo guarda en su memoria Juana. Juana está con Manuel Carcelén. Hola de nuevo a ambos. Juana, hablo de recuerdo. Yo quiero volver a hablar de él, de Esteban, de tu marido. Me decías que era una gran persona. ¿Cuándo te dejó? Me dejó en septiembre, va a hacer 11 años. ¿Qué le pasó? Tenía la silicosis de la mina y entonces murió asfixiado. Los problemas de respiración que él tenía no le vinieron al final, sino que ya venía de largo, ¿no? Sí, sí. Ya. Hay que ver los problemas de tantos trabajadores del campo, de las minas, sobre todo de las minas, que son una gran desconocida, para en particular los que somos de ciudad. Lo que yo puedo decir es que los reportajes que he hecho en Andalucía, de las pocas explotaciones que he podido conocer, la vida ya lo sabía y durísima, pero que es que las secuelas para la salud son terribles, como en el caso de Esteban. Hace 11 años se queda viuda y a partir de ese momento ¿qué haces, Juana? A partir de ese momento pues yo me quedé en mi casa sola de la primera noche porque yo no quería darle cargo a mis hijas todavía tan pronto. Así que yo de la primera noche él parece que me dio fuerza y enseñó y me quedé en mi casa de noche sola. ¿Y en qué pensaba, Juana? En que estaba muy triste porque ya había sido muy alegre con él porque éramos los dos muy alegres, teníamos un genio muy alegre y me quedé muy triste. Le guardé cinco años vestida de negro y sin salir todavía no he visto la feria. Ni un San Benito ni un nada. ¿No te has recuperado de su pérdida, Juana? ¿Lo tienes presente cada día? Cada día lo tengo presente, sí. ¿Y cómo lo recuerdas, Juana? Los recuerdos a aquel hombre tan alegre tan bueno conmigo. Le rezo todas las noches mucho y parece que me está ayudando en la fuerza. ¿Quizás piensas que si él le hubiese estado esto no hubiese ocurrido, Juana? No sé. No sé por qué estaba de malito. Eso ha llevado muchos años malito. Sufristeis otro incendio, ¿verdad, Juana? Sí, sí, hace 40 años. ¿En ese si se encontraba él? Cuando la mía de en medio hizo la comunión. Pues me ayudó mucho, él estaba en el campo, fueron a llamarlo y entonces nos quedamos sin ropa, solamente con la cuesta. Yo estaba en misa, que había yo en la comunión y fueron a llamarlo al campo, pero nada, él me daba mucho ánimo y es lo que me decía que todo se iba a arreglar y que todo se iba a poner otra vez en orden y ya está. Juana, me dices que con su energía él te ayuda de alguna manera en este trance tan amargo que estás viviendo. Si tuvieses oportunidad de dirigirte a Esteban, ¿qué te gustaría decirle? ¿A Esteban? ¿A tu marido? A mi marido que lo sigo queriendo exactamente igual que siempre. Y que se me está viendo del cielo, sabe lo que estoy sufriendo. ¿Lo más bonito de vuestra vida son vuestras hijas, Juana? Sí, sí, tengo tres hijas muy buenas, unos nietos muy buenos, mis hermanos también y tengo mi familia muy acogedora y muy buena. Y mis vecinas también, la gente de mi pueblo me quieren mucho. ¿No te sientes sola entonces? No, no, porque yo en todo lo que he podido le he ayudado a la gente también, porque me da pena de todo. Juana, cuando ves tu casa ahora en el estado en el que se encuentra, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Qué sé yo? Que no sé que si la voy a ver otra vez como estaba, que es muy difícil de verla como estaba. pues yo tenía mi casita licatada porque es muy pequeñita y yo la tenía licatadita y la tenía muy pendiente a ella porque yo soy una persona que me muevo con 77 años que voy a ser soy una persona que me muevo todavía gracias a Dios. Ya he tenido mi cocinita limpia, mi patio, mi cuarto de aseo también lo tenía limpio y ya digo cuando pase la romería ya sigo con la casa porque tengo gente por ahí por la calle que me está esperando para pintar. Nada de nada. Ni un trocito de casa por lo menos de los recuerdos que tenía. Estoy viendo donde bueno no duerme ya ahí porque me dice que duerme con una hija lo que queda de cama creo veía un colchón ahí yo no sé si es que te queda algo el armario también lo estoy viendo las puertas yo no sé de cómo está el colchón ni cómo está la cama no me he fiao no me he fiao en el ropero que el ropero está muy muy tostado muy tostado me parece que eso no sirve la cama ni me he fiao siquiera porque la cama está por antes como se quedó y no me he fia ni cómo está siquiera tú sabes lo que me parece lo más triste y lo más duro de todo esto Juana perdóname que con tu edad que tienes ya edad para relajarte un poco y disfrutar lo hemos dicho un par de veces esta mañana te tengas que ver así eso es lo que más lo que más me duele Juana sinceramente la otra vez yo más joven tenía un marido que me ayudaba ahora tengo mis hijas que me ayudan todo lo que pueden mis nietas y mis hermanos que son todos muy buenos ¿eres buena suegra Juana? me parece que sí porque ellos me quieren todos mucho uno el de las mayores estaba trabajando y de golpe cuando se lo dijeron se vino del trabajo y uno está parado y también se vino y el otro también se vino de la zarza de una mina que hay cerca que vivían y se vinieron todos mis nietas mis nietos muy valientes porque mi nieto lo he criado yo con una de las hijas mías porque se lleva muy poquito tenía una foto aquí de su comunión los dos iguales porque le decía a tita ya hicieron la comunión juntos y ya no tenemos la foto de ese recuerdo oye por cierto tú eres de las suegras que organizas una comida familiar para todos hijos naturales hijos políticos nietos sí 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 porque ahora para la romería aquella misma noche me fui porque le tenía unos rebotillos guisados y unas lenguas y una carne y eso y me fui a meterlo en casa de una vecina con el helado para que lo disfrutara entonces tú ¿qué guisa? ¿qué haces? ¿lenguas de trono o qué es lo que haces? ¿eh? ¿qué es lo que haces con lengua? dices lengua hago lengua ¿qué carnera? lengua en salsa lengua en salsa a mí me encanta ¿eh? oye qué cosa más rica eso me recuerda a mi tía Lola sí sí cosa más rica yo no la como porque yo no me gusta la carne pero la hace muy bien yo no como esas cosas pero la arreglo la arregla ¿y el pescado si te gusta Juana? el pescado sí pero que tú no eres de mucho comer ¿no? me parece no de no, no no, no muy poquino tú te cuidas Juana ¿no? yo te veo muy bien te veo muy bien de pelo de aspecto 76 años tienes ¿verdad? sí pues lo he dicho antes como contigo yo firmaba está estupenda Juana tengo muchas rugas porque sufro también mucho por todo bueno las rugas son rasgos de experiencia eso no hay que renunciar a ello a mí me importa poco yo la verdad mi marido siempre quería que me viera a arreglar siempre que estuviera a arreglar y yo la verdad me gusta arreglarme me gusta arreglarme y a misa es lo que voy y a misa a ayudarle al mayordomo ahora de San Benito que le he ayudado mucho tenía un pergamino que me regaló otro mayordomo precioso un recuerdo muy bonito que también se me ha quemado porque yo a todos los mayordomos le ayudo en hacer dulce en hacer los rebortillos y aquí está la carne y le ayudo y todo eso se ha visto roto por culpa del desgraciado incendio vamos a hacer lo posible Andalucía España nuestros emigrantes todos por y para nuestra Juana que se convierte en la abuela de Andalucía en este momento a ver si es posible que consigamos reconstruir su casa Juana ¿qué? al teléfono hay alguien que te quiere ayudar muchas gracias muchas gracias con que vos ya pagáis a mí hola ¿con quién hablo? con Manuel Menacho Manuel ¿de dónde? de Sevilla Capital de Sevilla Manuel ¿cómo le puedes ayudar? mira yo estoy en paro economía no puedo hablar pero tenía empresa de construcción ¿vale? y no me importaría hacerle toda la reforma de la casa pintura de esta ciudad albañería todo en general pero espérate 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 ¿como mano de obra con materiales ¿cómo es esto? de momento sería con mano de obra si consiguiera los materiales ¿o sea tú te ofreces como multiservicios para pintura para la albañería? toda la reforma ajá ¿y eres tú solo o con más compañeros? iría yo y trabajadores míos bueno ¿cómo se llama la empresa Manuel? ¿cómo se llama la empresa Manuel? Manuel Mantimiento Manuel Mantimiento de Sevilla te ofrece Juana mano de obra de arbañiles de pintores y de fontaneros para tu casa completa Dios mío muchas gracias muchas gracias tenemos la mano de obra para una reforma integral completa de la casa muchísimas gracias Manuel oye lo puedo decir muchísimas gracias hay otra persona que te quiere ayudar vamos arriba muchas gracias muchas gracias vamos arriba ya si me estoy viniendo viniendo arriba vamos ya estoy dando vuelta hola hola con quien hablo con Luis Luis de donde de la Luisiana de la Luisiana ¿cómo le puedes ayudar Luis? pues mira yo económicamente no puedo ayudarle pero tengo ahí unos cuantos de muebles que se los daría muy bien vamos a ver y puede ser un poquito más preciso de qué mueble se trata pues mira los muebles es un dormitorio completo de matrimonio que bien eso quiere decir perdóname la cama si si lo que no tiene es el colchón o sea tenemos la cama sin el colchón pero tenemos quizás el armario el armario de cuatro puertas el dormitorio la cama grande las mesitas de noche las mesitas de noche el aparador este que lleva con su espejo todo en Provenzal si todo Provenzal calidad también una lavadora una lavadora un televisor chiquitito un qué una televisión también una televisión chiquitita y un sillón relaj y un sillón relaj eso está estupendo eso está estupendo muchas gracias gracias amigo gracias 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 Juana que le has preguntado a Manuel lo del sillón relaj si si porque yo también lo tenía se me ha quemado pues ya tenemos otro tenemos un sillón relaj eso está muy bien tú estás estupendo porque tenía lo tenía pero una noche me sentené ajá porque las piernas tengo la circulación muy mala y entonces tiendo las piernas de noche pero con tan mala suerte que todavía no lo he pagado una noche me sentené una noche se sentó en él y cuánto vale el dichoso el sillón 300 euros 300 euros y tienen la deuda ahora ¿no? sí la deuda también es mala suerte bueno tenemos de momento el sillón otro sillón que vale igual lo sustituimos por el que se ha quemado y a ver si también podemos pagar la deuda que ya está bien son bastantes cargas las que tiene Juana tenemos el dormitorio a falta de colchón tenemos de antes lavadora también tenemos horno y la vitro muy bien muchísimas gracias un televisor pero hace falta más cosas hace falta los mosaicos el televisor mi hija sí sí también también y también tenemos a alguien al teléfono alguien que te quiere ayudar sí vamos muchas gracias vamos arriba de las veces que decimos vamos arriba ya si las a montón estaremos ya en lo alto del pirulí de Canal Sur ¿no verdad? hola ¿con quién hablo? hola ¿tu nombre? soy Toñi ¿toñi de nombre? de aquí de Málaga ¿toñi de Málaga? ¿cómo le puedes ayudar? bueno espera espera que hay reacción popular tu público te está clamando Toñi mira yo le voy a dar 80 euros y mi nieto que está aquí que está malito le quiere dar 30 de sucha muchas gracias muchas gracias después podemos ayudarle con algo más que le ayudará oye ¿tu nieto qué edad tiene? 8 años 8 añitos ¿cómo se llama el crío? se llama Nico Nico ¿qué le pasa? que está con mucha tos y hoy no ha ido al cole ay a ver si la sé que si podemos ayudarle con algo más después se le ayudará ¿vale? estupendo bueno Nico que ya es adulto en valores como está él ha visto la tele y ha dicho Nico ha dicho esta mañana mami me duele un poco la garganta y me voy a quedar contigo y a ver tiene arreglo necesitado de mimo le pasa igual que a Salva oye amiga mía que te mando un besito enorme gracias Toñi un besito un besito para ti parece que se ha ido aplaudirle por lo menos chiquillo vamos 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 a estar en lo que estamos venga hola hola con quien hablo hola buenos días ¿cómo te llamas? Rosa ¿de dónde Rosa? Rosa María Poleo ¿perdón? desde Huelva llamo desde Huelva llamo estupendo sí concretamente mis padres y yo también ¿cómo se llama tu padre Rosa? mi padre es Fernando Poleo Fernando sí sí bueno pues nosotros somos de un pueblo aunque vivo en Huelva somos de un pueblo que se llama Villa María de las Cruces que está cerquita del Cerro Dandevalo correcto sí entonces pues nada estaba viendo estaba viendo a esta señora que está en un ahora mismo una circunstancia un poquito especial y yo quería ayudarla con lo que está a mi mano yo tengo una empresa de sofás aunque pequeñita y quería decirle que no se preocupe porque desde aquí le vamos a mandar un sofá y una butaca relajada muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias un besito muy fuerte que se anime que todo tiene arreglos un beso enorme Rosa y a Fernando un abracico de mi parte vale tocayo gracias gracias oye Juana tenías una butaca relax que la has podido nada más que casi ni estrenar ya tienes dos para ti y para tu amiga o para la vecina o para tus niñas vale o para mí y vivir un rato contigo un día y te programo la tele yo te acojo en casa de las vecinas que son muy buenas si quieres venir a verme entre tanto con mucha alegría muchas gracias lo sé Juana un besito grandísimo para las vecinas por cierto aquí en el plató Andalucía Juana hay un público maravilloso vienen desde Málaga desde Totalán también y te quieren ay Lola si vamos te ha tocado amiga tu nombre Lola Lola iba a decir Dolores Lola 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 es el nombre de quien habla el nombre de todos los grupos de todos los grupos y que me quieres decir Lola quiero decir que hemos cogido una recolecta entre el grupo de Málaga y el de Totalán para dárselo a Juana que es de 267 euros muy bien muchísimas gracias muchas gracias hija gracias 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 no os vengáis abajo hay otra persona que le quiere ayudar vamos vamos con ella vamos allá vamos vamos arriba hola con quien hablo hola hola amiga tu nombre bueno nos gustaría mantenernos en el anonimato nos si a mi madre y a mi vale las dos esperanzas te parece muy bien de donde nos llamas amiga de un pueblo de Málaga de un pueblo de Málaga de cuyo nombre no quiero acordarme dejamos ahí como le podéis ayudar madre e hija pues nos gustaría nos gustaría ayudar a Juana con 400 euros muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias darle mucho ánimo y un fuerte abrazo que siga adelante que se ve que es una mujer fuerte esperanza que me dice eso que enviarle nuestro cariño y nuestro ánimo muchas gracias para las dos un besito muchas gracias son 400 euros que llegan desde Málaga hasta Cerro de Andévalo en Huelva donde reside Juana un incendio ha arrasado su casa y estamos poco a poco reconstruyendo su hogar con la ayuda de todas y todos ¿lo puedo decir? hay una persona que le quiere eso es vamos allá no sé si la habéis notado pero llevo 5 minutos sin dar un gallo y eso está muy bien quiere decir que mi garganta ha entrado en calor eso está muy bien hola ¿con quién hablo? con Andrea Andrea ¿de dónde? del Cerro de Andévalo hombre paisana muchas gracias sí paisana ¿conoces a Juana? sí mucho 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 y me gustaría verla más contenta que es una candavalera buena buena no me lo ha contado sí Juana ¿tú eres carnavalera? sí sí Juana buenos días Juana sí tú eres carnavalera buenos días yo sí he sido muy carnavalera y tenía muchos recuerdos del carnaval que me habían regalado sí sí bueno ¿y tú eres capaz de cantarme algo Juana o no? o eso es mucho pedir a Andrea te conozco y a mía te conozco sí Juana no me cambies de conversación ¿tú eres capaz de cantarme algo del carnaval o no? ¿o no eres capaz? ay no sé estoy nerviosa bueno tú piénsalo espérate espérate vamos a hacer una cosa tú piénsalo vételo pensando vételo pensando y escuchamos a Juana ¿vale? sí sí Juana que estoy hablando contigo que te vayas pensando lo que nos vas a contar del carnaval y mientras hablo con Andrea ¿vale? oye Juana oye Juana 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 ahora mismo se ha ido se ha ido muchas cosas a la vez muchas cosas a la vez Andrea carnavalito se viene carnavalito se va y nosotros no iremos y no volveremos más oye Juana si no se había ido Juana no se había ido Juana estaba pensando claro Juana estaba pensando lo que nos iba a decir me ha encantado Juana cosa que parecía imposible más de 50 años pero cuánto 12 y 48 la noticia de esta hora es que Juana ha sonreído es verdad no es poco poquito de felicidad un poquito de felicidad Andrea sí cuéntame cómo le puedes ayudar a tu paisana a tu vecina a tu amiga mira primero me alegro de haberla escuchado de nuevo ahí de verdad lo hemos conseguido entonces porque vamos es una persona que siempre ha sido muy alegre y aquí la quiere todo el mundo entonces yo tengo una empresa de butanos y nos comprometemos a montarle el calentador pues que bien ¿vale? pero a montarle el calentador quiere decir que el termo lo instaláis vosotros sí, sí le ponemos el termo y se lo montamos ¡qué bien! ¡qué bien! ¡gracias a mí Andrea cariño nada, nada te lo mereces cariño a ella mía te lo mereces la empresa estoy leyendo se llama Andrea corrígeme si me equivoco Gas andévalo sí, sí vale pues muchísimas gracias porque ya tiene agua caliente en breve va a tenerlo esa posibilidad Juana besito un beso y ánimo que ella puede gracias adiós 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 Juana eh me gusta Juana cuando me dice el qué eh me siento como el qué pesado es Fernando no preguntan al Fernando ¿sabes una cosa Juana? no paran de llamar de todo el mundo ¿qué te parece? yo se le agradezco a todo el mundo se ha enamorado de ti España entera de todo corazón de todo corazón se le agradezco mucho Manuel Carcelén sí ¿tú has notado el cambio de la cara de Juana en un ratillo? sí, sí que lo noto está más está más relajada al principio me empezó el directo me tenía la mano apretada fuerte ya son acaricias lo que me da acaricias que supongo que os las daría a todos los que estáis ahí en el plató y ya sí ya está mejor mira los ojillos ya le brillan de otra manera estás viendo que tu casa pues va a ir cambiando ¿verdad Juana? creo que sí a ver si puede ser tengo mucha fe en el que está allá arriba y eso me ayudará una mujer que está llegando al corazón de muchas personas y ahora lo que está haciendo es relajarse poquito a poco con la solidaridad y ha pasado de la tensión a las caricias como dice Manuel Carcelén y a las llamadas que siguen otra persona te quiere ayudar conmigo son nuevos Daniel tienes aquí una discípula aventajada porque de pronto estaba yo alguien te quiere ayudar y tú has dicho y he salido por aquí anda mira están aprendidas luego me lo vais a hacer luego me lo vais a hacer hola ¿con quién hablo? hola ya está el de aeropuerto aquí hola esto lo hago yo porque me están viendo por la tele aparte de que esté enloquecido porque claro te están viendo por la tele y como no me están escuchando por la televisión sí pero no por el teléfono pues no están atentos al gesto hola 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 amigo tu nombre hola buenos días buenos días soy Fernando ¿cómo te llamas? yo estoy ¿de dónde? de Huelva Agustín de Huelva me encanta estaba volcándose Huelva esta mañana gracias amigo ¿cómo le puedes ayudar? pues nada vamos a darle un poco de de la instalación eléctrica le vamos a ayudar con los rollos de tubos corrugados para encontrarle en la en en pared sí carnillo caja de registro eh algún que otro rollo de de cable sí y algún otro mecanismo para que pueda y eso vale una pasta por cierto lo tengo que decir claramente ¿el material de la instalación eléctrica lo aportáis? sí más o menos sí más o menos sí bueno muchas gracias Agustín Agustín muchas gracias Dios mío estoy leyendo la empresa se llama Palomeque Electric ¿correcto? efectivamente muchas gracias Agustín empresa solidaria un abrazo fuerte gracias por ayudar a Juana vamos vamos gracias ¿qué me contáis? Ana María Romero ¿cómo vamos? sí vamos a recordar tenemos horno y vitrocerámica el dormitorio albañiles pintores fontaneros ¿qué más? lavadora el termo lavadora material eléctrico dos sofás nuevos dos putacas relajantes nuevas ¿qué más tenemos? alguien que te quiere ayudar también tenemos más sigue esa que me voy a vocación de arquitecto de agente comercial poquito de todo pero es que me gusta porque poco a poco ya me voy imaginando yo la nueva casa de Juana dentro de una semana entrar por ese pasillo y ver la vida con otro color no ahora que está absolutamente oscurecida hola ¿con quién hablo? con Carlos de Muebles de Llerín de Huelva de Muebles de Llerín correcto ¿muebles cómo? de Llerín de Huelva Capital de Llerín de Huelva Capital está Huelva que se sale y las empresas de Huelva respondiendo de una manera espectacular ¿cómo le puedes ayudar amigo? bueno pues queremos ayudarles con los muebles de salón queremos regalarles los muebles de televisión vitrina y muebles bajos con puertas ¡Bien! pero una cosa amigo Carlos ¿eso es a estrenar o cómo? esto es a estrenar correcto ¿todo nuevo? todo nuevo nosotros se lo llevamos a su casa todo eso por supuesto también tenemos también tenemos las barras de cortina todas las que necesite para su casa ¡Qué bien! y como sabemos que el colchón le hace falta que le han regalado el dormitorio pues también se lo ponemos el colchón ¡Bien! 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 Muebles Bellerín de Huelva por cierto Carlos me dice para yo imaginarme y que lo sepa Juana la salita me has dicho ¿una mesa? ¿un qué? es el mueble de televisión una vitrina para que pueda guardar tus cositas y un mueble bajo con puertas para que también tenga espacio para todo lo que vaya recogiendo cosas que vaya almacenando Juana ¿qué te parece? ¡Ay! ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo me va a parecer? ¡Comérsela! ¡Muchísimas gracias! ¡Mío! ¡Qué extrañable! ¡Mijoana! ¡De nada Juana! ¡Ay! ¡Qué bien se está exportando! ¡Ay! ¡Qué bien se está exportando! ¡Qué equipo más bueno! ¡Ay! Carlos muchísimas gracias pues toca eso ¡Gracias! ¡Empresa Solidaria! ¡Mucha buena gente está por Juana! ¡Un abrazo enorme! ¡Carlos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a aplaudir! ¡Hombre! ¡Gracias a Carlos! ¡Vamos! Juana ¿qué piensas ahora mismo? Yo que estoy muy agradecida de la gente y parece que tengo esperanza de ver mi casa arreglar Eso queremos Juana Con mucho sacrificio mucho trabajo y mucho porque aquí hay mucho trabajo Hay mucho que hacer Dime Gerardo Falta un detallito importante Nuestro médico dice que falta un detalle importante Muy importante Te advierto que esta mañana ya ha tocado unos pechos y ahora dice que falta un detalle importante Te espero cualquier cosa Además un detalle importante y muy barato que ya se habló en un programa aquí Un detector de humo porque creo Un detector de humo que es el segundo incendio que tiene Juana Hace 40 años estuvo muy bien traído un detector de humo ¿Detector de humo y eso en qué consiste? Pues un aparatito que se coloca en los sitios claves que ya los peritos saben creo que cuesta 30 euros o algo así ¿Ah sí? En el saloncito en la cocina en el dormitorio y eso nos previene de los incendios Bueno pues estupendo que es posible que haya presupuesto para ello Dime Regina ¿Me decías algo? Yo pensaba Le quería preguntar Juana ¿El otro incendio hace tiempo porque fue también por un tema de una vela? Hace 40 años ¿Y qué fue lo que generó ese incendio? Yo no sé si fue un cortecircuito o fue vera o yo no recuerdo porque yo había estado mala con la garganta y mi niña había hecho la comunión fue un día el señor no se me olvidará y una vecina yo no iba a ir a misa pero una vecina dice Juana ¿Cómo no va a ir a misa si va la niña vestida echando las flores tú ahora mismo te vas la muchacha echó la puerta y se fue para su casa y al ratito el marido fue a avisarme a misa que estaba a casa ardiendo ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué horror! O sea que es un trauma tremendo ¿Llevaré su frío en esta vida? Sí La verdad es que sí De todas formas te voy a decir Yo ya no parezco la misma porque yo era una persona muy alegre siempre cantando siempre de buen humor porque yo pero pero Juana no sé que te van a dejar la casa nueva que vas a tener la casa como una quinceañera Juana escuchame una cosita tú me has dicho antes siempre cantando ha vuelto a cantar hace un rato tú fíjate cómo está cambiando ahora mismo tu ánimo a lo largo de la mañana más de 50 años hace que no canto pues bueno pues mira lo llevo en mi orgullo hoy hemos conseguido que vuelvas a cantar 50 años después eso es estupendo y sabes lo que ocurre también que te cambia el ánimo aunque todavía no seas consciente de ello porque es normal por momentos lo hemos visto un poquito superada ¿no? por la tele y por sus circunstancias de lo que vas a ser consciente en unos días o dentro de un rato Juana es de la cantidad de gente que está llamando al programa para ayudarte quiero que sepas que aunque no quiere ahora mismo salir en público porque está muy ocupado la empresa de Huelva que ha pasado la casa ahí porque se ha ido la luz así que fíjate tú que bien va a venir el electricista aquí así que ya está ya lo hemos conseguido y ya está pues te voy a decir una cosa Manuel y Juana además de toda la instalación eléctrica que la hemos conseguido ya pinturas Geisa de Huelva ofrece toda la pintura de la casa toda por dentro y por fuera toda ay que alegría hijo mío ¿cuándo me veré yo con la brocha? creo que me gusta pintar ella pinta ella pinta pues nada le vas a poder echar una mano porque está el material y el personal la mano de obra todo completo para que esté tu casa del color que tú desees quiero que tu vida tenga color esperanza Juana y en una semana vuelvo a ella para que me cuentes cómo ha cambiado con la ayuda de la solidaridad ¿de acuerdo? de acuerdo un beso muy fuerte gracias Manuel Castellén a vivir a vivir gracias hasta luego hace 30 años había mucha mala estructura a lo mejor que a lo mejor muy bien se esborachaba y llegaba a su casa y le pegaba a la mujer pero no la mataba ¿eh? hoy es que la mata ¿por qué? porque antes había un sentido moral y hoy no lo hay antes había los críticos cristianos y antes había unos favores y antes existía los mandamientos y una persona tenía una formación cristiana y aunque se borrachara pues había tenido un quinto mandamiento desde que no matara pero hoy como no se sabe nada de qué son los mandamientos ni hay fronteras entre bien y mal pues claro no va a tener un mandamiento la polémica homilía del cura de Canena en la provincia de Jaén ¿tiene arreglo lo que él ha afirmado? ¿o no lo tiene? ¿qué dice el obispado? quiero que sepáis que tras reunirse con el obispado el sacerdote de Canena ha restado importancia al revuelo suscitado por las palabras que pronunció durante la homilía del pasado domingo en las que afirmó como habéis podido escuchar que hace 30 años a lo mejor un hombre se emborrachaba y llegaba a su casa y le pegaba a su mujer pero no la mataba como hoy esa es su afirmación literal dice Pedro Ruiz es el nombre de quien estáis viendo el cura que cree que se han malinterpretado sus palabras él asegura que se le ha escuchado con maldad sin embargo sus palabras dejan poco margen a la interpretación si se vuelven a reproducir de manera literal y el texto repito es a lo mejor un hombre se emborrachaba y llegaba a su casa y le pegaba a la mujer pero no la mataba como hoy en día el cura asegura que una cosa es lo que se dice y otra es lo que se quiere decir pero claro diferente es como los demás podemos recibirnos con que nos quedamos con lo que hemos escuchado o lo que se supone que él quería decir esa es la pregunta considera que si se mira fríamente sus palabras se ve que no hay nada y que incluso hubo una mujer que fue a felicitarle tras la misa aunque otra le dijo que le haya parecido un poco fuerte lo que había comentado el obispado de Jaén ha manifestado su rechazo a la violencia machista y ha señalado que el párroco ya ha pedido disculpas retractarse está muy bien si realmente él considera que debe pedir perdón por lo que tanta polémica ha causado en un comunicado expresa su más absoluta condena y repulsa del drama de la violencia de género la homilía de la discordia la pronunció el párroco durante la celebración de la primera comunión de un niño de nueve años perdón de nueve niños perdón de nueve niños en edad de recibir la comunión y provocó un río de críticas el instituto andaluz de la mujer le ha pedido que se retracte la asociación de mujeres de canena han considerado las palabras desafortunadas también el alcalde que ha dicho que es una afirmación impropia de este siglo aunque no han querido entrar en críticas directas algunos colectivos se han considerado que no fue muy apropiado el sacerdote en su homilía Regina ¿qué consideras tú? hombre yo abogada yo voy a romper una lanza pero generalmente estoy en desacuerdo con las manifestaciones que suelen hacer los representantes de la iglesia pero yo creo que en este caso a lo mejor el hombre no ha escogido bien las palabras pero yo he entendido muy bien lo que quiere decir es decir no hace tanto tiempo ¿vale? los que hemos estudiado derecho lo sabemos existía en el código civil el llamado derecho de corrección ¿están ustedes sentados? vale eso significaba que el marido tenía derecho a pegar a la mujer para corregirle su comportamiento si no era el adecuado y eso estaba cubierto y previsto por la ley ¿vale? eso es una realidad los que estudiábamos derecho también nos llevábamos las manos a la cabeza porque nos parece una barbaridad pero yo creo que este hombre lo que ha querido decir se está intentando un poco referir a que eso que los valores efectivamente estamos todos de acuerdo se están perdiendo y que antes había pues esa posibilidad de que se pegaba a la mujer pero el hombre decía bueno hasta aquí llego a lo mejor han parado por ese derecho de corrección se veía la cosa como algo normal hoy día no pero yo creo que se estaba refiriendo a ese tiempo y hoy día es que ya o sea se han perdido pero a nosotros nos parece absolutamente lamentable con lo cual a lo mejor no estamos perdiendo pero en ningún momento en ningún momento ha dicho que lo apoye ni que le parezca bien el hecho de que alguien pudiera aceptar eso como normal absolutamente lo legisla lo legisla lo legisla lo legisla lo legisla lo legisla yo estoy que me araño vamos más que nada porque yo he leído o he estudiado otro código civil diferente y otro código penal y yo me quedo con las frases que ha dicho después de esa de antes había un sentido de la moral y unos principios no señor vamos a ver el hecho de pegar a una mujer para corregirle ni es moral ni es principio ninguno para empezar pero es que él no ha defendido eso él ha dicho que antes había una moral y unos principios y que se le pegaba pero no se le mataba eso ha dicho que se le pegaba pero no se le mataba ha dicho que podía llegar a su casa y se emborracha perdón para que todos sepamos se emborrachaba y llegaba a su casa y le pegaba pero no la mataba como él claro pero no quiere decir que estuviera bien que le pegara hombre ha dicho después antes había un sentido de la moral que moral es esa pero no lo relaciona a una cosa pero yo creo que estamos debatiendo algo primero que es una frase yo creo que se ha sacado de todo lo que sería el contexto creo desde mi punto de vista lo segundo efectivamente desde aquí yo soy contrario Inmaculada lo sabe nosotros pertenecemos al turno de violencia y que conste que yo normalmente defiendo al señor en los temas de violencia cuando creo que no es culpable que conste o sea que no soy una feminazi que está en contra de los hombres ni nada de eso pero lo que no se le acuerda es que haya un derecho a corregir a nadie no 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 como derecho vamos a ver ese derecho existía y estaba en el código civil pero también ha existido la esclavitud no tenemos que estar pero vamos a ver pero era o no era existía el usoricidio existía el usoricidio hasta el año 78 79 y no somos tan mayores el usoricidio que era el señor que encontraba a su mujer en adulterio en la cama y tenía un atenuante por matarla en ese acto pero usted yo con lo que me quiero quedar es con que haya pedido perdón eso es por lo que me quiero quedar y también me quiero quedar perdonarme con la condena manifiesta y oficial del obispado de Jaén que creo que es lo más sensato y es en lo que pienso que vamos a encontrar un punto de entendimiento todos no se puede justificar la violencia de ninguna de las maneras por cierto me piden paso vecinos de Algeciras Cádiz que están muy enfadados porque su vida se ve condicionada dicen por una tubería bajante a ver lo que les ha ocurrido este es el lugar del llamamiento ahí está María José Mondelo María José hola buenos días que es lo que está pasando cuéntanos bonita vista buenos días Fernando buenos días pues mira estamos en Algeciras fíjate que altura quiero enseñarte esta altura porque esto es un edificio de nueve plantas con viviendas muchas de ellas afectadas por una fuga de agua una fuga de agua que está provocando daños y deterioros sobre todo en las paredes y en el suelo y el problema es que todo el agua se filtra a través de este sumidero es un sumidero que está en esta terraza que es privada pero lo que es el sumidero es decir se está filtrando por aquí ¿ves? pero lo que es el sumidero esto es comunitario y aquí empieza el conflicto porque el seguro de la comunidad dice que los daños lo tiene que pagar el seguro del ático y el seguro del ático dice que los daños lo tienen que pagar el seguro de la comunidad y aquí están los vecinos todos que están indignados porque ellos ya tienen un problema gordo de filtraciones y aquí nadie le resuelve el problema muy buenos días Juan Manuel hola buenos días Juan Manuel buenos días ¿qué está pasando? cuéntanos hola hola buenas Fernando pues prácticamente aquí estamos que estamos muy 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 indignados con el problema tan sencillo que es porque es un problema muy sencillo cuando han pasado por aquí varios peritos todos comentan que es lo mismo que es un bajante de comunidad el que está perdiendo agua y nosotros después de algo más de tres meses seguimos sufriendo estas aguas estas malditas aguas donde están haciendo muchísimo daño estamos cansados cansados de aguantar estas humedades en la casa de mi padre hace un frío por las tardes que no lo podemos aguantar yo gracias a Dios vivo en otra planta pero yo veo la situación solamente la de mi padre y se me pone la piel de gallina que por una tontería como esta tengamos que estar aguantando lo que queremos es que de una puñetera a ver le demos una solución a esto a ver quién tiene o no tiene razón y para ti quién tiene la culpa Juan Manuel pues hombre yo viendo habiendo habiendo visto de que han pasado por aquí varios peritos de comunidades seguro de mi padre seguro de la vivienda del primero seguro de la vivienda del ático todos todos comentan lo mismo a mí todos me han comentado de que es del bajante y ese bajante es comunitario aunque esta zona sea privativa porque es una es privativa la cosa de aquí pero vamos el bajante o sea que tú crees que responsabilidad del seguro de la comunidad abordar y compensar a los vecinos pagando la avería porque entiendes que es un problema estructural pues vamos no es que paguen los vecinos la comunidad tiene un seguro eso es donde ese seguro debería hacerse cargo de este problema que no estamos en contra de ningún seguro que somos vamos a ver somos clientes del seguro de la vivienda y del seguro de aquí del bloque porque todos pagamos los dos seguros claro o sea que estéis pagando el seguro de la comunidad y el seguro de vuestra propia casa de vuestra propiedad ahí está claro son dos seguros y tenemos el problema mira cuento en plató con Paco Alcaide que es corredor de seguros que solución le podemos dar a esta historia bueno yo a mi entender yo creo que aquí hay dos siniestros distintos hay dos siniestros uno que se origina como consecuencia de las filtraciones de la tela asfáltica parece ser y otro que hay como consecuencia de ese bajante cuando se producen los daños cuando aparecen las humedades cuando llueve si solamente cuando llueve claro cuando cae el agua de lluvia entonces está para decir bastante claro entonces si pero bueno vamos a ver tengo entendido por lo menos si me lo habían creído entender de que también tiene daños de filtraciones en el techo del piso octavo verdad si claro es que el bajante pasa por ahí también solamente tienen humedades a la altura del bajante o tienen otras zonas tienen otra zona también claro pero es que el agua va corriendo es que al principio al principio solo había solo había donde estaba el bajante pero como llevamos ya tres meses y agua tras agua pues el agua va corriendo pero que es la misma que es la misma avería entonces que no se están mostrando en otras zonas de la vivienda que es alrededor del bajante claro se va extendiendo coincidiendo con la avería de esa tubería bajante Paco se ha ido al parecer embalsando el agua en otras zonas cercanas se ha ido extendiendo efectivamente y ahí está condensada el agua entonces para mi entender eso es una avería de la comunidad aun cuando su terraza sea de uso privado o privada en su totalidad si hay un bajante que le da servicio a las distintas plantas al tener ese ese servicio esa mancomunidad pues lógicamente tiene que ser el seguro de la comunidad el que repare bueno vamos a ver porque veo que la abogada de Inmaculada Ramírez tiene una opinión distinta no es que estábamos hablando el compañero y yo porque por la escritura la terraza aunque sea la cubierta del edificio es privativa y aunque el bajante comunitario sea comunitario evidentemente la comunidad no puede acceder a la terraza esa terraza es de un particular es de un particular y está inscrita dentro de la escritura de propiedad de ese ático el ático el ático Juan Manuel es de una vecina si claro el ático de una vecina y la terraza no es cubierta del edificio es propiedad de esa vecina bien o sea que tú crees que quien tiene que mantener el uso por ejemplo de claro es que ese bajante que se ve si el problema es esa salida de agua evidentemente la comunidad no puede entrar toda la semana a limpiar el mantenimiento si está ahí el origen no sabemos a lo mejor hasta a lo largo del bajante comunitario pero si ese es el origen el mantenimiento de esa salida de agua tiene que ser del propietario esa que está saliendo en fotografía el sumidero también el mantenimiento del mismo depende del propietario y si hay la filtración porque hay un problema de impenabilización del seguro del dueño de la terraza hay que determinar suponiendo aguantadme un segundito porque creo María José Montelo que estamos en disposición de poder conocer a la vecina a la dueña del ático la vecina se llama Yolanda vamos a ir un momento a su casa ella está muy preocupada Fernando porque está pasándolo mal a nivel ya moral porque claro los vecinos se quejan y ella no sabe qué hacer vamos a ver si podemos entrar aquí Yolanda Yolanda hola buenos días vamos a entrar un momento hola Yolanda te habla Fernando Yolanda buenos días buenos días Fernando vamos a ver tú pagas el seguro privativo el de tu casa el de tu propiedad el de tu vivienda y además el de la comunidad ¿correcto? correcto hay varios vecinos afectados por las filtraciones del sumidero que está en tu azotea ¿es así? exactamente ¿y cuál es tu reacción? ¿tú qué quieres hacer? ¿cuál es tu decisión? Yolanda yo que lo arregle quien quiera quien sea a quien pertenezca lo que a mí lo que no me pueden tener yo estoy pagando dos seguros el mío y mi parte de la comunidad todo el que viene todos los que han venido aquí dicen que tiene que ser el de la comunidad incluyendo la primera peritación del de la comunidad lo que pasa que la primera peritación se revocó y sin hacer más reunión con vecinos ni nada sino simplemente se revocó y la segunda peritación pues ya es en contra a mí me da igual que lo pague mi seguro que lo pague el de la comunidad quien quiera hacerlo yo estoy al día de todos los pagos entonces que lo hagan simplemente Yolanda el seguro tu seguro el de tu vivienda que te dice que paga o que no paga no no que no paga porque es comunitario porque es comunitario vale y el seguro de la comunidad que te dice que paga o que no paga que no paga tampoco aquí no paga nadie porque es privativo que es mío Yolanda una pregunta ambos seguros coinciden en que el origen es ese sumidero si vale bueno pues entonces pero bueno dice la abogada vale claro entonces es responsable la terraza el seguro de tu vivienda si es el sumidero solamente el problema está en saber si es una falta de mantenimiento de ese sumidero o es un defecto en la forma de hacerse el sumidero o si está agrieteado el sumidero ¿por qué? porque si es falta de mantenimiento sería la propiedad quien tiene que mantenerlo en uso yo he tenido un tema muy similar pero ahora un segundo un segundo un segundo Yolanda tú eres la propietaria de la azotea el sumidero está en tu azotea se supone que el mantenimiento es responsabilidad tuyo o tuya en este caso si claro bien la pregunta de Claudio es el sumidero lo ha mantenido en condiciones y la filtración está por debajo es decir el agua se ha colado por debajo del suelo de la terraza vamos la terraza está en condiciones y está bien entonces que es por debajo que es por lo alto yo no soy técnico yo no le puedo decir ¿qué te dijo el técnico? ¿qué te han dicho el informe técnico que dijo? que debido a una filtración que tiene la conexión que va al tubo de la comunidad a lo que no le va a irte vamos a ver si es una filtración entonces se han quedado en medio claro el problema Fernando por ejemplo una cosa muy común que ocurre en las terrazas es cuando no tenemos precaución en limpiar el sumidero por ejemplo la hojarazca la hojarazca no 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 entonces la pregunta es si a ella se le inunda no le te digo que si a ella se le inunda por ejemplo ¿a usted se le ha llegado a inundar la terraza? ¿se ha embalsado agua? no nunca entonces si el problema es la conexión del codo si es la conexión del codo ¿vale? está por debajo del mantenimiento está por debajo de lo que ella exactamente entonces eso pertenece a la comunidad es decir si el codo de la tubería es el que está en mal estado y ahí es donde pierde agua claro pero por lo que estamos esta señora no puede limpiar el codo de la tubería no pero por lo que estamos viendo por ejemplo si lo que es la boca del sumidero si es la boca del sumidero y vemos que se ha despegado lo que sería pues el anti habría que ver si es ahí ya entra ahí afinamos un poco más pero si es como dice ella en el empalme perdona Fernando mira está muy claro se entienden se entienden por conducciones yo estoy escuchando muy pacientemente a todos pero de verdad creo que no lleváis razón la definición es muy clara se entiende que son instalaciones privativas cuando solo y exclusivamente le dan servicio a una sola persona y comunitaria cuando es le dan servicio a toda la comunidad porque yo puedo evitar ese problema tapando ese sumidero ¿verdad? pero claro el agua donde va eso no se puede hacer lógicamente lo que quiero decirle que eso aunque sea una terraza de uso privativo ese daño lo tiene que reparar la comunidad porque le da servicio al resto de las plantas porque de hecho en la primera planta se produce un daño eso es lo que acabamos de decir lo que es con el nec de la comunidad perdone si no es agua de la lluvia ¿dónde va? claro eso es lo que estamos hablando que eso no se puede tapar precisamente por eso es comunitario y al ser comunitario esa instalación salvo que en la parte superficial yo haya roto porque es la que yo estoy usando y no será el caso que sea en mi parte porque está causando daño abajo pues lógicamente Paco entiendo que es de la comunidad he de decirte Paco que ahora te has situado en el papel del clásico ciudadano que dice ¿de qué se trata que me opongo? porque yo estoy de acuerdo contigo Paco a pesar de que seas corredor de seguro bueno eso no es malo pero eso no es malo a ver que es una broma que es una broma chiquillo una broma bueno, bueno, vale tengo el teléfono dice bueno, vale Yolanda ¿cuánto tengo el teléfono a alguien que quiera hablar con todos? con todos los con tertulios y contigo pero antes Yolanda ¿desde cuándo tenéis este problema en casa? desde el mes de febrero tres meses desde hace tres meses o sea que antes no había ocurrido antes no había ocurrido no, no no y esto a ti te afecta a tu convivencia con los vecinos mucho, mucho y a mí físicamente todo tengo la atención alta estoy estoy mal anímicamente porque yo no quiero perjudicar absolutamente a nadie pero a nadie pero claro yo pago ya quiero que se me responda cuando yo yo cuando viene el recibo mire usted yo no lo he hecho para atrás si yo el recibo no lo he hecho para atrás pues a mí a la hora de tener un problema que yo doy muy pocos problemas ¿eh? pues por lo menos que se me cumpla me cumpla quien me cumpla me da igual perdón que también intervenga pero hay otra cosa que existe una garantía de diez años por todo el tema de la instalación de la capa de la capa asfáltica si la empresa lógicamente ¿por qué te ríes Yolanda? cuéntame pues porque el señor administrador le dije yo eso mismo y me dijo ¡uh! que va si eso se fueron con el dinero tengo tengo al aludido al teléfono me parece tengo al administrador al teléfono si hola buenos días que me lo diga si hola buenos días Ignacio ¿verdad? si gracias por estar con nosotros Ignacio acabas de escuchar a Yolanda si ¿y cuál es tu versión? bueno le comento que cuando recibimos el parte este con este problema lo que se hizo es dar parte a la dar un siniestro a la compañía de seguro que tenemos con el Vepia y ellos examinaron el problema entendemos y también la documentación para ver también si el tema era privativo comunitario entonces en el informe que son cuatro líneas y si quiere os lo leo ¿vale? dice estudiar a la documentación recibida y en base a lo a lo argumentado en los estatutos de la comunidad debemos entender como privada la terraza desde la que se está ocasionando las filtraciones en la vivienda segundo A por lo que la impermeabilización del sumidero así como los daños ocasionados deberán ser atendidos por el propietario del citado piso ático perdón Ignacio ¿eso quién lo dice? eso lo dice el parte que nos manda seguro es el Vepia que es la compañía que asegura a la comunidad de propietarios eso es lo que dice la empresa aseguradora de la comunidad de propietarios que considera el segundo parte el segundo parte considera no, ese es el primer parte solo hay un solo parte no hay un segundo parte a que no hay más partes solamente hay uno según ¿qué fecha tiene el parte? al parecer a Yolanda me parece que el perito no, no, ¿qué fecha tiene el parte por favor? me hizo un comentario el parte tiene vamos a ver la fecha del 6 de febrero 6 de febrero lo que hablás serán dos informes del perito habrá dos informes por dos informes bueno, rápido Yolanda ¿qué ocurre? ¿por qué no estás de acuerdo con lo que dice el administrador? cuéntame Yolanda ni yo ni los demás vecinos que estamos aquí perdón ¿qué es lo que dice supuestamente el primer parte? ese el parte si tiene fecha de ese día fue rápido el en venir resulta porque el primer día que se denunció esto fue ese mismo día es la fecha del finiestro ¿vale? ¿a qué es la fecha del finiestro? la fecha del finiestro a mí me llega esto por correo electrónico el día 8 de abril ¿vale? es la fecha del finiestro perdón que he dicho es la fecha del partil es la fecha del finiestro o sea es una cosa es el informe otra cosa es la notificación exactamente a nosotros nos informan el 8 de abril o sea que la aseguradora de la comunidad dice que la responsabilidad es en este caso de la propietaria de la vivienda a pesar de que nuestro corredor de seguros Paco Alcaire considera que si es un codo de una tubería que conecta el sumidero al resto de la red pues por tanto pertenece está por debajo del suelo de la propiedad y pertenece a la comunidad claro es que la cuestión ¿vale? la cuestión es que la verdad que se puede mirar de muchos puntos de vista ¿vale? nosotros tenemos que nosotros el protocolo que seguimos es dar parte a nuestro seguro y el perito entendemos como una persona capacitada y que ya ha visto muchos inicios parecidos examina correctamente el tema y dice cuál es el problema si fuera en realidad una fuga en lo que es el propio bajante hacia un bajante comunitario donde participan nuestros propietarios entendería yo ¿vale? que sería comunitario si fuera en la conexión que va desde el sumidero a ese bajante entonces sería privativo ¿vale? pero aquí lo que se refiere es al sumidero no se está refiriendo ni al tramo que conecta al sumidero con el bajante ni al propio bajante por cierto como a través de la escayola llegan hacia el lugar en el que se encuentra el problema y yo la pregunta que os hago a todos es tres meses con los techos mojados un problema ya que empieza a ser de convivencia entre vecinos porque de alguna forma responsabilizan también a Yolanda si los seguros ni de Yolanda en este caso ni el de la comunidad pagan ¿qué se hace a partir de ahora Paco? Bueno pues es muy fácil una comunicación a la Dirección General de Seguros haciendo costar las circunstancias que le están ocurriendo y que tanto la aseguradora de la comunidad como la suya privada no se hacen cargo de la de la reparación bueno la reparación no la reparación siempre sería a cuenta del asegurado ya pero el problema es el tiempo los plazos de tiempo entre tanto ¿quién soluciona el problema? Pero vamos que yo pienso que si aquí habría que empezar a ir descartando casos vamos a empezar por el caso más económico vamos a tratar de impermeabilizar ese sumidero a ver si se resuelven los problemas que resulta que se han que se han solucionado impermeabilizando la parte de arriba pues está claro que es del del propietario de la terraza si a partir de esa parte del sumidero hacia abajo siguen causándose daños pues lógicamente está claro que es de la comunidad como yo entiendo que es la unión de que no está bien impermeabilizada más allá de las soluciones de albañilería que podamos accionar ¿quién paga eso? eso siempre tiene que pagar el problema que tiene el asegurado dime, pregunto vamos a ver ¿y quién paga? vale se arregla impermeabilizando está todo muy bien eso es lo de menor coste ¿quién paga el resto? bueno de hecho hay un escrito ¿a quién le pertenece? hay un escrito de la aseguradora ¿quién paga el resto de reparaciones que hay que hacerse? claro los daños vamos a ver yo creo que aquí lo importante ahora mismo es determinar el origen de la filtración vale vamos a ir al origen vamos a ir a la construcción vamos a ir a la empresa constructora si es la empresa constructora este edificio perdóname le quiero preguntar al administrador ¿cuántos años tiene este edificio? 5 5 5 5 años en la declaración de obra nueva que se encuentra escrita en el registro de la propiedad tiene que costar la póliza de seguro de responsabilidad decenal que como su nombre indica son 10 años ahora lo que hay que descartar es que estemos ante un defecto de construcción una falta de mantenimiento o es el elemento común el que está dañado se puede hacer con una cata perfectamente es decir con un profesional con una cata que nos diga falta de impermeabilización de lo que es el perímetro del sumidero o si haces una cata en el elemento en la terraza ver si efectivamente en el poder de la administración todo eso a Yolanda le parece bien el problema es quien lo costea no solamente el problema de su casa sino del resto de... Fernando una vez que se ha averiguado Yolanda tú estás dispuesta antes de Yolanda un segundo Ana María Romero ¿hemos hablado con la empresa constructora? ¿sí? la política de la empresa constructora es no hablar con los medios de comunicación quiero que tú lo sepas Yolanda pregúntele usted al señor administrador ya que lo tiene al teléfono que dónde está ese seguro del bloque no de la comunidad del bloque a dónde pertenece y a dónde nos podemos dirigir primero la compañía de la compañía en vez de aseguro ¿vale? a la cual se puede preguntar pero yo también preguntaría a Yolanda Yolanda comunicación siempre está reunido siempre está reunido no solamente a mí eso es lo dice también Juan Manuel Corrales Navarro que ha ido con su padre mi padre ha ido allí varias veces en busca tuya y tus dos secretarias que hay fuera siempre le dicen que tú estás reunido o estás reunido o estás fuera yo la última la última vez fui con mi padre y tampoco estaba yo he dejado de ir ya indignado pero Juan habrá coincidido que estaba reunido dime dime que digo que habrá coincidido que estaba reunido todas las veces que ha ido mi padre da coincidencia que está reunido Ignacio por favor si puede ser porque no porque no porque no mira esto esto es un mira esto es un problema muy sencillo un problema muy sencillo donde se podía hacer una cata la comunidad resulta de que tiene un dinero tiene un dinero después intentemos arreglar esto donde dejemos de perjudicar a los vecinos y después quien tenga que pagarlo que lo pague pero por lo menos al principio arreglarlo para que los vecinos no tengan problemas eso creo yo que debería de hacer un administrador de finca vamos a arreglar problemas que cuesta equi equi yo lo único yo lo único que puedo hacer yo lo que puedo hacer es hablar con el presidente que el presidente convocó una reunión que se trate de la reunión y que la asamblea decida aquí no deciden el presidente ni el administrador deciden la asamblea la asamblea decide que haga una que sea con las cartas haga lo que sea pero Fernando es un acercamiento bastante razonable es mucho más fácil cuando tienes una incidencia a ver pues se presenta por escrito nunca se habla por teléfono claro efectivamente pero un segundito Yolanda y Juan Manuel habéis escuchado al administrador la posibilidad de un acercamiento con una reunión entiendo que asamblearia para decir que se hace ¿qué os parece? vale sí estupendo estupendo al señor presidente se la ha invitado y no ha querido y bueno pero parece que ahora con el testimonio con la voluntad que manifiesta el administrador entiendo que el presidente más allá de lo que haya hecho antes que es tu versión entiendo que ahora sí querrá reunirse con vosotros no lo sé ¿tú qué dices Ignacio? ya a ver yo digo que mañana si quieres mañana yo tengo varias citas pero si recuerdo no recuerdo mal a las 11 y media por ejemplo mañana a las 11 y media puedo a mañana a las 11 y media puedo si te relajando lo siento a esta hora no puedo bueno pues Yolanda Yolanda perdón Yolanda me lo tiene que poner a una reunión a la hora que podamos y los que estamos trabajando no si no si estaba hablando de una reunión no una reunión de vecino de acuerdo pero fuera de mi hora de trabajo ¿usted no puede por la tarde? sí la reunión sería por la tarde no lo que me refiero es porque necesito tener el informe ese privado suyo Yolanda o se lo da a Juan que me lo acerque y con ese informe yo hablo con el presidente y le ruego que concorra una reunión con todos los propietarios y hablamos de temas de la comunidad y lo que decía de la asamblea parece que si puede tener arreglo el informe el informe está aquí pero le voy a hacer una pregunta muy facilita ¿por qué no se hizo esta reunión antes de revocar el primer informe? ¿me lo puede contestar por favor? pero si solo hay un informe del Betia puede llamar todavía un informe que no sepa del Betia es lo que tenemos no, no porque Yolanda por boca del presidente a mi y a mi marido se le dijo que usted y el señor presidente habían revocado ese ese peritaje no porque puede ser que hubiera Yolanda puede ser que hubiera una primera opinión ¿vale? creyendo el perito que esa terraza era comunitaria ¿vale? y esa terraza ¿vale? aparece en la división horizontal como una terraza privada suya que lo tiene en notaciente y su escritura y luego la propia en los propios estatutos habla una cosa Ignacio Ignacio discúlpame te agradezco que estés con nosotros Ignacio y te agradezco este paso Yolanda ¿qué tal si empezamos a pensar en futuro? vamos a ver el administrador está al teléfono ¿vale? acaba de decir que va a contactar cuanto antes con el presidente para organizar una reunión cuando te venga bien ¿vale? sí, sí no, por la tarde a la hora que quieras estupendo y nosotros vamos a quedarnos pendientes Yolanda del resultado de esa reunión de acuerdo ¿te parece? muchas gracias muchas gracias y yo estoy convencido de que con buena voluntad de unos y de otros el problema o el problema tiene arreglo yo estoy convencido yo también yo también estoy convencida que con buena voluntad es que no la ha habido hasta ahora me parece que ya la hay ya hay por lo menos un primer paso Yolanda por lo menos ya hay un pasito un pasito para la comunicación que tú echabas tanto de menos y lo entiendo pues para mí ese pasito es muy grande mire usted es muy grande estupendo porque me estoy yendo muy sola ya 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 lo que no puede ser es que ella además entre en conflicto con otro vecino y que le afecte a la salud como está contando lo que yo me quiero quedar que ella esté pagando las consecuencias Yolanda aquí en Tirarreglo somos muy pesados vamos a seguir pendientes para que responda el nombre del programa ¿de acuerdo? en cuanto tengamos la reunión ahí estamos nosotros y nos contáis lo que ha pasado ¿vale? a ver si están delante de la reunión para que estén suavitos los otros dos señores bueno seguro que sí seguro que van a estar suavitos ¿verdad que sí Ignacio? no hay problema vamos a estar suavitos gracias Ignacio gracias Juan Manuel gracias a todos a todas va a tener arreglo ese problema ya hay un acercamiento me gusta mucho que se produzca por cierto esta mañana estamos pendientes desde las diez y media de esta imagen pendientes de que una grúa no sea el sin vivir de 120 familias de Málaga Amanda Párraga acompaña a la denunciante a Mari Carmen al ayuntamiento de Málaga en busca de una respuesta definitiva hace siete años los vecinos viven con una grúa la pluma se mueve con el viento es una veleta amenazante hay una guardería debajo por cierto Claudio Buenestado nos ha dicho su niño está allí a esta hora y no consienten ni un segundo más les preocupa mucho que la grúa se pueda venir abajo cayendo encima de las viviendas y de la guardería en cuanto mis compañeros digan estamos en Málaga para ver la solución la respuesta municipal va a ver si si hay arreglo a ver si hay arreglo antes me preocupa mucho que una andaluza de 81 años conectada a una máquina de oxígeno se quede en la calle se quede sin casa sin la casa de siempre sin la casa que ella ha pagado todo por avalar a un hijo un emprendedor que monta un negocio y dice a la madre aquí está la casa para adelantar el dinero lo que te haga falta quiebra el negocio y la fecha de lanzamiento ya está prácticamente cerrada van a subastar la casa ya esa es la realidad hay macha atrás yo le quiero preguntar a nuestros letrados en Platón que puede hacer María Dolores la petición de su hija Rocío es que al menos mientras su madre esté viva que resida en su casa de siempre y que una vez que se marche pues bueno pues que se haga lo que se tenga que hacer con la casa pero que entre tanto ella esté viva que ella pueda seguir residiendo en su casa de siempre y no otro mal rato añadido ella no tiene la culpa más que de querer mucho a su hijo y avalarlo tiene la casa apagada os veo cara de uff uff Regina se puede hacer algo son de esos casos que uno quisiera que la ley tuviera ¿verdad? distintos raseros porque todos los casos son diferentes y siempre lo decimos la ley es general Regina fíjate en María Dolores como está conectada a una máquina de oxígeno o sea no puede respirar bien y ahora tampoco tiene casa lo hemos estado comentando antes los compañeros la verdad es que esto es más que una cosa legal es una cosa de buena voluntad y de afán por parte de ayudar por parte del banco habíamos hablado de la posibilidad de un alquiler social es decir que se tramite se acuerde se llegue a una colaboración con el banco es decir un equipo del programa con Jorge Carmona frente Jorge adelante buenos días ¿con quién estás? buenos días Fernando buenos días a todos pues me encuentro con Dolores en su domicilio una mujer que desde que conoció la noticia que en las próximas semanas podría perder su vivienda pero Jorge pero puede hablar está prácticamente Fernando está capacitada para hablar y a todo esto se añade la enfermedad respiratoria que sufre en Dolores que la hace estar conectada casi las 24 horas del día a esta máquina de ventilación asistida Jorge Carmona pero sobre todo no me oyes está muy emocionada y le vamos a dar los buenos días Dolores te escucha Fernando buenos días Fernando buenos días buenos días Dolores ¿me escuchas? sí vale es que Jorge parece que tiene algún problema que no puedo hablar con él le iba a preguntar a Jorge si podías hablar ya escucho que sí y me alegra porque te he visto con la máquina de oxígeno y pensaba que no te podías ni siquiera en fin hablar con con la máquina ya con la máquina puesta sí puedo incluso con la máquina también ¿cómo te encuentras Dolores de tu problema? ¿qué es lo que te pasa? que por modo de mi vamos que yo tenía mi piso pagado y dos pero a mi hijo le hizo falta de no Dolores Dolores espérate que te pregunto por tu problema de salud que qué es lo que te pasa para tener una máquina de oxígeno cuéntame pues mira me pasa que tengo de todo un poquito porque yo soy que todo lo que me encuentro lo voy recogiendo yo no veo en la calle ya ya y tengo de bronquio tengo de una un 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 parquizón ajá vamos vamos es que tengo demasiado corta ahora tengo me he dado una arritmia cardíaca y en cuando en cuando me ha dado me han tenido que ir al hospital y ha estado dos o tres días en coma ¿cuánto hace de eso Dolores? pues de eso ahora dos o tres años dos o tres años de que me quedé pero de que tengo esto hace ya veinte años pobre de verdad veinte años debo sin salir del piso y ahora te quieren echar y ahora me quieren echar tú avalaste a tu hijo ¿verdad Dolores? y si a mi hijo y a montar un negocio y a montar un negocio el hombre ¿no? ya sí, sí pero después se vinieron las cosas abajo y ya él tampoco ganaba para para seguir el piso suyo se lo quitaron y el mío anda volando ojo o sea que el piso niña se lo han quitado no es suficiente también le van a quitar su vivienda a María Dolores lleva viviendo treinta y tres años en esa casa veinte sin salir de ella por su problema de salud no acaba de de contar y va a salir a la fuerza si nadie lo remedia el piso he dicho yo que lo tienes pagado ¿no? sí, pagado todo todo, todo entero ajá y lo has pagado tú con tu esfuerzo porque creo que te quedaste viuda pronto bueno trece años estuve casada trece años en los trece en los trece años tuve tres hijos ya que una una tengo aquí que es la niña pero los otros los otros no quieren saber nada de mí ¿cómo que los otros no quieren saber nada de ti? Dolores ¿qué quieres decir? hombre es que no tienen ninguno de los dos dinero para para pagarme a mí lo que deben y yo estoy aquí aguantando uno de ellos al que avaló por cierto ¿no? sí, sí este se fue por ahí y hace tres o cuatro años que no lo veo oh, qué bonito madre mía nunca mejor dicho la casa por cierto a la hora de avalar a su a su hijo supone un préstamo de ciento cuarenta y cinco mil euros dice su madre que el hijo no responde que finalmente ni siquiera lo ve esa es la no hay contacto con él Rocío es la hija que sí por lo que dice su madre está con ella físicamente desde luego pero me refiero en todos los sentidos Rocío buenos días hola buenos días Fernando nos estamos enterando un poquito por lo menos yo sobre la marcha de todas las circunstancias me parece terrible también que bueno pues se detiene a ti y no tiene nadie más se va a quedar sin casa exacto así es pero tus hermanos no ella dice que no quieren saber nada de tu madre esto exacto exacto no quieren saber nada del problema a ver nuestra historia empieza en el 2006 cuando efectivamente mi madre avala a un hermano mío para unas deudas que tenía de un negocio de su negocio concretamente y bueno pues él se asocia con una persona ahí hay problemas en la sociedad y él desde el 2006 al 2010 pues sí fue pagando ese crédito que estaba avalado por el piso de mi madre y por su propia vivienda entonces en el 2010 cuando le vienen todos los problemas es cuando la crisis se le junta todo y deja de pagar es verdad que que si hubiera tenido otras alternativas estamos convencidas de que no lo hubiera hecho pero bueno deja de pagar se le se le revuelve todo y se tiene que quitar de en medio se va lo cual nosotros ya a partir de ahí ya no sabemos nada más de él ocurre rocío pero es que perdona me parece que a tu madre le duele más la desconexión con él que incluso la propia casa por lo que le acabo de escuchar ¿tú has hablado con tu hermano? sí yo a ver últimamente he intentado localizarlo y bueno ahí hay un teléfono que he podido llamar pero bueno él me dice que está muy afectado pero que no puede hacer nada ya y llevo desde el 2010 que él dejó de pagar llevo luchando con el Banco Popular que es el que concedió el crédito luchando para que para que la casa de mi madre no se no se subaste porque la casa de mi hermano ya la ya la tiene en propiedad el Banco Popular entonces el banco ya se ha quedado con un piso que vale mucho más que el de mi madre aunque estaba tasado en bastante menos porque ya tenía una carga y entonces desde el 2010 desde el 2011 perdón que ya el Banco Popular interpone la demanda para subastar las viviendas pues entonces estoy luchando y retrasando la subasta y he ido incluso a hablar con el con el defensor del pueblo con la Junta Andalucía han intentado echarme una mano y de hecho hemos intentado retrasar esa subasta y se ha conseguido pero ya la audiencia provincial lo último el 7 de abril le ha dado la razón al banco y ya no hay más recursos posibles y ya le da el banco ha ganado y está en su derecho de subastar esta vivienda lo que no sé si va a ganar mucho con la casa de tu madre eso no lo sé pero de luego tu madre pierde todo no sé lo que supone la economía la economía de una gran empresa la vivienda de dólares no lo sé pero de luego lo que sí sé es que para ella es todo claro nosotros no nos negamos a que el banco en su día cuando mi madre fallezca porque son 81 años por ley de vida no le quedan 50 años de vida ojalá pero que ella esté en su casa bien hasta que fallezca y una vez que una vez que eso suceda pues entonces que el banco se quede con la casa yo nosotros no queremos yo no personalmente no quiero la casa cuando ella no esté para nada pero por lo menos mientras ella viva que esté tranquila y que no tenga este sin vivir y que no tenga esta angustia después de todo lo que tiene encima María Dolores esta casa ¿qué representa para ti en tu vida? hoy para mí mi vida entera porque yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir a a a a ganar dinero para hacerlo para pagar lo que hay que dar cuando se compra y después para pagar la hipoteca la hipoteca pero después yo digo pues yo me voy a ir a trabajar en que sea como pueda en que sea arrastrando y gané gané hasta que pague el piso Dolores ¿tú has sacado a tus hijos por tus medios adelante? claro que sí y sin poder que yo no podía porque yo tengo una menos valía y tengo muchas cositas y duermo con dos máquinas una de día arrastrando un cable todos los días que a veces tengo la nariz que ya no sé lo que tengo si tengo nariz o lo que es y después pues por la noche otra con otra con una careta puesta toda la fantana no sé ¿Moralmente hay derecho a que esta señora de 81 años se quede sin su vivienda? es la pregunta que yo planteo en abierto esta mujer cuando enviuda sus hijos que son tres como sabéis tenían 10 años 8 años 6 años enferma ha trabajado toda su vida para sacar a su familia adelante más aún ha avalado a uno de sus hijos el hijo finalmente quiebra la empresa ahora según comenta ella y su hermana apenas tiene conexión con María Dolores el caso es que el banco ya se ha quedado con la casa del hijo y ahora también se va a quedar con la propiedad que va a ser subestada de su propietaria María Dolores 81 años esta es la triste realidad los teléfonos de la solidaridad por supuesto están abiertos entiendo que este es un capítulo que se va a prolongar en el tiempo y yo quiero volver a la vida de María Dolores más días a ver que podemos conseguir pero antes de nada María Dolores ¿qué? ¿tú qué le quieres decir al mundo a quien te quiera escuchar? yo al mundo que me ayude a que yo me haga propietaria a través del piso y ya está no quiero más nada su hija Inmaculada Ramírez abogada y mediadora lo que está pidiendo es que su madre pueda seguir en la casa de siempre en la casa que ella se ha pagado hasta que fallezca que le permitan al menos esa posibilidad vamos a ver es que aquí estamos hablando de quedarnos en la casa o de ser propietario es diferente en el año 2012 salió una normativa a raíz de todas las ejecuciones hipotecarias de gente que no podía pagar y que se encontraba en riesgo de exclusión social como es el caso de esta señora que además de María Dolores que cumple uno de los requisitos y es que tenga una discapacidad superior al 33% que ya lo cumple tiene un 77% ¿no María Dolores? me parece por lo que tenemos en la documentación entonces una vez que se subaste la vivienda o sea usted no puede ser propietaria porque usted hipotecó su casa y ese dinero se debe otra cosa es que usted pueda permanecer dentro de la vivienda eso es diferente si se puede lograr una prórroga pero una vez subastada la vivienda y ella puede seguir una vez subastada la casa durante un año en principio se están dando por la jurisprudencia un año de prórroga para personas que están en riesgo de exclusión social o que tienen una precaria situación personal y económica que en el caso de María Dolores se cumplen casi todos los requisitos a nivel de salud de pensión que recibe de todo o sea que podría disponer de un año más de permanencia en la casa aunque se subaste claro se puede parar el lanzamiento no la subasta la subasta no se puede polarizar y en ellos es lo que nos encontramos esta parte es la que nos encontramos entonces al estar en esa fase tú dices que la ley permitiría a una persona en sus circunstancias un año más estar en la vivienda y que tiene que hacer su hija en este caso para conseguir que eso sea así pues en principio por lo que vemos existe ya un abogado personal en el procedimiento ¿no? tiene un abogado de oficio ¿tenéis abogado? sí y por supuesto sí es el que junto con los abogados con los que hemos podido retrasar la subasta en cuatro ocasiones y les ha hablado de esa posibilidad Rocío del poder pedir una prórroga una vez que ya haya una subasta y se adjudique el bien al banco no 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 me han hablado de esa posibilidad porque hay que pedir no ha llegado claro Fernando el problema el problema es es que un año más es alargar la agonía de mi madre un año más yo lo que quiero vamos lo que quiero lo que pedimos es que el tiempo que ella esté aquí que esté en su casa y luego se la quede el banco es que un año más ya llevamos cuatro años con agonía pero Rocío se puede negociar con el banco se puede hablar con el banco y pactar un alquiler social sobre la propia vivienda lo que no se puede negar al banco es la propiedad porque es suya en el momento en que se suba pero yo no yo no se la niego al banco en ningún momento yo le digo al banco que espere que le permita a su madre seguir en la casa haciendo uso de la casa claro y que después se quede y que después se quede con la vida yo no le niego gracias Rocío vamos a hacer una cosa Rocío María Dolores María Dolores mira 1 y 52 me estoy quedando sin tiempo vamos a hacer lo siguiente te espero en cuanto me digan mis compañeros si es esta semana o la semana que viene te espero para buscar una alternativa que yo creo que la pueda haber y tiene que ver mucho también con la solidaridad ¿te parece? nos escuchamos en días ¿vale? sí sí ahí estaremos cuídate mucho María Dolores lamento mucho tu situación un beso vale muchas gracias gracias por mi atención a la imagen volveremos por supuesto que sí vamos a volver eso no lo podemos dejar así atención a esta imagen esta imagen es la que aterra nos ha dicho literalmente una vecina de Málaga cada día de su vida a Carmen en concreto pero son 120 las familias afectadas por esa veleta peligrosa porque la grúa la mueve el viento y se coloca la pluma encima de la guardería por ejemplo atención hemos hablado con el ayuntamiento de Málaga y tenemos la respuesta en solo un minuto estoy con la portavoz de los vecinos y le cuento lo que me van a decir a mí lo que dice el ayuntamiento ojalá que tenga arreglo te espero para saberlo en un minuto solo uno se llama tiene arreglo y quiero que tenga arreglo para ellos está en juego la seguridad de sus hijos y de sus vidas 120 familias afectadas en Málaga por la presencia de una grúa hace ya 7 años consideran que es un riesgo para su salud para sus vidas ¿qué ha pasado? Amanda Párraga está con una de las portavoces vecinales creo que ya han hablado con el ayuntamiento Amanda sácanos de dudas tiene arreglo pues os saco de dudas hemos estado toda la mañana en el ayuntamiento y por fin hemos logrado hablar con alguien que nos ha dado este comunicado así que os lo leo el constructor solicitó a principios de este año la licencia para desmontar la grúa y cuenta con ella para poder hacerlo el ayuntamiento ante la pasividad del constructor y las demandas vecinales ha vuelto a instar al mismo a que proceda su desmontaje el constructor se ha puesto en contacto con el consistorio y ha informado de que procederá a ello entre el 8 y el 9 de mayo es decir mañana o pasado mañana Fernando muy bien pero además pero además el ayuntamiento nos dice que si finalmente no la retira en el tiempo establecido el consistorio iniciará el procedimiento administrativo para llevar a cabo la ejecución subsidiaria por parte del departamento de protección urbanística de la GMU pues vamos a ir a verlo son buenas noticias vamos a ir a verlo son muy buenas noticias Maricarmen 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 siete años después tiene arreglo además de verdad que alegría me alegro yo también mucho hija esta es una satisfacción muy grande escuchame una cosa Maricarmen si mañana o pasado no se procede a la retirada de la grúa nos lo cuentas vamos a estar allí si si no te preocupes que yo ya estaré pendiente y si no otra vez a la carga si no el ayuntamiento se ha comprometido a hacerlo ellos a hacerlo ellos si Juan también está muy bien y se lo agradecemos Maricarmen ¿qué sientes? una alegría inmensa el corazón se me está saliendo de alegría porque ya es poder dormir tranquila claro que si claro que si amiga si muchísimas gracias dime gracias a ti por contarlo y por haberlo de las 120 familias a vosotros por lo que habéis hecho gracias a Amanda gracias a la tora vale gracias a ti gracias a vosotros un beso ya lo veis ya lo podéis comprobar la vida que va mañana tiene arreglo en Canal Sur pero para eso me haces falta tú te espero mañana a las 10 y media gracias gracias a total más la ganas gracias gracias